Ya llegó, ya llegó, la aplanadora del espectáculo. Se termina el 2023, pero las polémicas siguen calientes. Guerra de imitadores, Bossi versus Fátima. Y como si esto fuera poco lecho cultural, más importante la historia política de nuestro país. Fátima Flores, primera dama. Ciencia ficción. Fátima Flores, primera dama. Ciencia ficción. Alfano vuelve con todo al bailando. Voy a ignorar totalmente todo lo que ha dicho esta persona. Lo niego públicamente. No hay más que ver la trayectoria que tengo yo. Y vamos a ver, como digo yo, dentro de unos años donde está cada uno. Vamos a ver, como digo yo, dentro de unos años donde está cada uno. El increíble mundo de Jacobo Buinograd. Y esto es muerto de hambre que van por un café con leche y dos panes. No se da bote porque hay hambre. Los quiero que hagan todo. La p*** en este país. No, no, no. Todo esto y mucho más en... ¡A la tarde! ¡A la tarde! Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. Aquí comienza A La Tarde, en este super jueves de diciembre. Y ahí lo ves entrando, ¿eh? Hace mucho que no visita un estudio de televisión. Llega al estudio de A La Tarde, Jacobo Buinograd. El mediático que definitivamente marcó una época en la televisión. ¿Quién puede olvidar las peleas de Jacobo? Recién veíamos algunas. Ojalá que hoy nadie lo haga calentar al punto de que Jacobo quiera surtir a alguien. Te lo pido, por favor. Un hombre con frases que son célebres, como no le tomen la leche al gato, no son gatos, son tigres de bengala, billetera matagalán. Un ensigno. Un ensigno. Exactamente. Y también en algún momento recibió un apodo miserable por parte de otra mediática que estuvo hace muy poco tiempo de Visita A La Tarde. Me refiero a la señora Silvia Zuller, que lo tildó de chisito. ¡Ay, Jacobo sigue moviendo la cabeza como diciendo no! ¡Qué injusticia! ¡Basta con el momento! Exactamente. Así que bueno, hoy está de Visita con nosotros. Vamos a repasar un poco su historia, su presente más que nada, ¿eh? Porque es un hombre que realmente ha logrado vencer, o no sé en qué instancia estará. Ojalá que haya superado su tema de ludopatía. Un hombre muy divertido, un hombre que sabe muchos secretos del mundo del espectáculo. Así que cuando quieras, Jacobo, bienvenido. Adelante nomás, ¿eh? Adelante. Un aplauso para él. ¡Bien! ¡Felicitera! ¡Hola, hola, hola! ¿Qué haces, Jacobo? Pero felicidades. Tanto tiempo. ¿Cómo te va, Jacobo? Tanto tiempo que no vengo a este canal. Este estudio me trae muchos recuerdos. ¿Buenos o malos? Bueno, sí. El caso Cópola creo que fue acá. Sí, el caso Cópola acá. En el estudio con Mauro Viale, cuando yo defendía a Guillermo, que contrató un país, revista diario, era Escobar Gaviria, era el Chapo Guzmán. Me peleé con todo el mundo. ¿Con quién no te peleas? No, no, pero por defender a un amigo. Yo defiendo a los amigos. Sí, sí, sí. Sos re amiguero. Pude haber equivocado. Hice locuras en la televisión. Me peleé, insulté. Por no haber estudiado, le pegué un cachetazo a uno que estuve mal, que me dijo monotemático. Yo pensé, me decía que era un mono, no sé a lo que era monotemático. Después me enseñaron. Una locura, bueno. Hice locuras, pero hay otros que acabo. Todos cumplimos un ciclo, los jugadores de fútbol, los tenistas, los que están en la televisión, los número uno, ¿no? Total. Y yo cumplí un ciclo. Nos vamos reformulando. No, no, y aparte, Karina, quería, yo con vos, desde cuando estabas en el 9, entonces, con Petinato, a la mañana, con Paula Trapp, yo te quiero mucho. Conozco a Tartufo, le conozco a Corita, mucha gente que está acá, Matías, a muchos no los conozco, perdón. No miro televisión. Mi gran compañera es Netflix, 6 de la mañana todos los días. Vi cuatro veces La Reina del Flow, porque amo a Karina Ramírez. ¿Cómo son tus horarios? ¿Cómo es un día típico tuyo, Jacobo? Yo me levanto a las 4 de la tarde, voy a tomar algo. Cuatro de la tarde arrancamos, cuatro, qué rico, atentos, cuatro de la tarde. No miro televisión es... Chica, ¿dónde vivís? Voy a tomar algo, voy a comer... Verán, tú hoy estás de madrugada, que te has visto. Sí, me acuesto a las 6, 7 de la mañana todos los días, pero viviendo Netflix, soy fanático. Y trato de no ver televisión porque me hace mal todas las cosas que veo, por la inseguridad, por muchas cosas. Sí, sí, sí. Y trato... Yo sé que cumplí un ciclo, y hay que asumirlo. ¿Vos sabés que ayer cuando veíamos tu nota que te hizo Matías Vázquez, yo te vi calmo, acotado, y dije, realmente, o está muy dormido, y la nota te la habían hecho muy temprano, o realmente hay un nuevo Jacobo. No, hay un nuevo Jacobo, pero también tengo... Mi hija tiene 27 años. Cuando yo hacía locura tenía 3 años, hoy tengo que pensar mucho en la serena, y hay cosas que mi hija dijo, papá, no digas más mal las palabras, no insultes. Si la gente quiere opinar diciendo a vos, tienen derecho porque estamos libertades. Ahora, cada vez que yo te entrevisté a lo largo de todo mi camino profesional, siempre hablabas de tu hija, es tu máximo tesoro, es el amor de tu vida, siempre te referiste a ti. Yo no puedo definir a mi hija, decir, te amo es poco. Estoy enamorado de mi hija, bien, que se entienda platónica. Sí, por supuesto, está bien. Pienso una barbaridad. Como padre a hija. Es el amor de mi vida, con él a conocer amor, mi vida fue muy dura, lo sabe todo el mundo, no conocí a mi mamá, de muy chiquito nos abandonó a mí y a mis hermanas. No soy argentino, soy chileno, porque mis padres se escaparon de Auschwitz, del gueto de Varsovia, también se conocieron y fueron a Chile. No la conocí, viví en un asilo, me hice en la calle, mi facultad fue en la calle, no estudié, tengo quinto grado. La televisión fue, mi primer contrato lo hicimos con Eurekian, que era el dueño de este canal, con el caso Coppola, yo y Samantha o en toda esa gente. Y no paré más. Y yo nunca soñé con la televisión, porque yo no soy artista, no soy actor, no soy periodista, ni yo sé quién soy. Pero yo lo reconozco. Totalmente, pero si había algo que nos daba gracia era tu apasionamiento con el rating, que lo tenemos todos los que trabajamos en televisión. Está bien, pero ya no, ¿sabes qué pasa? Si yo no hubiera dado rating, no hubiera estado 35 años. Yo llegué a tener el honor que en Telefe me llevaran para trabajar con Juan Milugina en la novela Loco por Vos. Hay proyectos para hacer Nefri, mi historia, lo que pasa es que tengo un problema en la cadera, está muy avanzado para hacer la serie mía en tres temporadas, pero me tengo que operar a la cadera. ¿Te vas a operar a la cadera? Sí, tengo artrosis, me operó Alejandro Dureto de la derecha, me falta la izquierda, no llega a la prótesis por problema de la aduana, tarda 90 días. Sí, es medio engorroso. Ahora, ¿cómo es el proyecto para Netflix con respecto a tu vida? Toda mi vida, pero yo ya puse condiciones. Yo me equivoqué en algunas cosas en la televisión, yo no puedo hablar más. Yo cuando hablaba de mujeres dije, yo no me lo voy a dar, no me pregunten más, hay que tener mucho respeto a la mujer, el colectivo, el pañuelo, bueno, ya es otro país. Y segundo, yo siempre me pregunto, un hombre tiene que ser un caballero y no hablar de una mujer, porque si no no es hombre. Pero hay muchas mujeres que no tienen memoria también y hablan de un hombre, también tendría que ser la ley justa y pareja para todos. Entonces yo cambié, porque tengo una hija grande que ya es una mujer, y porque tengo mucho respeto hacia la mujer y hacia el hombre, hacia los dos, no hacia la mujer solamente. Y yo pensé que tuve la televisión porque en todos los programas, no hubo un programa que yo no estuve. Sí, sí, pasaste por todos lados. Y Nelly hice 500 programas, menos bailar hice todos los protagónicos, ¿se acuerdan? Algunos tartufos y algunos, se deben acordar. Y siempre dije la verdad, siempre resistí un archivo. No me arrodillé ante nadie, quería canina, tartufos y chicos, no sé los nombres de alguna, que ahorita, Matías, pero después dígame los nombres, porque no conozco a nadie. Te cuento, nunca me vendí, nunca me arrodillé, carina, nunca operé para nadie. Yo quiero que al país le vaya bien, quiero que a la Argentina le vaya bien. ¿Y te ofrecieron muchas cosas, Jacobo? Me imagino que sí, ¿no? Sí, sí, y yo no acepté nunca. ¿Qué es lo más loco? ¿Te ofrecieron alguna vez algún cargo político? No, no, sería una falta de respeto. Ya cuando está la televisión, por eso somos mediáticos, nada más que mediáticos. No somos artistas. ¿Y te quedaste a mío de...? Por eso al país le va mal, porque aparecieron los Jacobos, los azules, porque no merecemos estar la televisión. Tenía que estar los Alfredo, que Dios no tenga la gloria, Alfredo Alcón, Franchera, que es mi íntimo amigo, lo amo. Estoy viendo el programa ahora, Guillermo, con tu señora. Lo amo, es íntimo, amigo mío. Como Angelito de Brito, que yo lo adoro, hablo siempre con él, con Darío Tureleski, con Barrio. Todo, hablo con Gustavo Yankelevich, que lo amo y me ama. A donde vos vas a pasar a veces por la ladería que pasás, vive Gustavo al lado. ¿Qué ladería? Porque mirá que los últimos años yo cambié de ladería. Este es el helado más rico de la Argentina. Empieza con A. No, con B lo corta. ¿Con B corta? Ah, bueno, este es el helado más rico para vos. Para mí es otro, Gruta. Bueno, está bien. No nos vamos a estar ahora por Grulla o por Volta. Uy, sí. Bueno, te quiero decir algo. En Gruta tienen las albendritas caramelizadas. Tenés que ir a probarlo. Quería explicar esto, que a veces me encuentro con Marta Bucana, con Liana Parodi, le mando un beso a las dos, van, van, les tengo mucho cariño. Y yo te quiero decir que hay un Jacobo distinto, porque cambié, estoy más grande. ¿Y qué pasó? ¿Qué te cambió? ¿Cuál fue el...? Y los años, todo. Todo cambió todo. ¿Pero pasó algo más? ¿Tuviste algún punto de infección? No, pasó que me di cuenta que hay otros, vinieron otras épocas, hay otra Argentina, ya no se puede ser más agresivo, el país está demasiado violento y agresivo, y yo en la televisión, que esto es un medio, el micrófono es un arma, no puedo decir cosas que decía antes. No las voy a hacer. Pero voy a hablar siempre con la verdad. Yo vine acá porque me encanta el programa, porque tengo buena onda con vos, conozco a mucha gente que está acá, le tengo mucho respeto. Pero con la verdad, yo no voy a hacer acting, ni show. Ya hemos show demasiado con Corita, cuando decíamos 7 en 1, un éxito que era terrible, que era terrible, era con el querido Ambrosino, que era el zoológico de Palermo, éramos todos, el Laucha, el Larva, Guido, Jacobo, y Zap, pero yo hice todo, no me quedó nada en el tintero, Karina. Yo te voy a contestar todo lo que ustedes quieran, pero con la verdad. ¿Es el Dalai Lama o es Jacobo Winogrado? ¿Cómo, cómo? ¿Sos el Dalai Lama o sos Jacobo Winogrado? No, no soy Dalai Lama. ¿Cómo cambian? Soy una persona que tenía 28, 21, 30 años, y hice la locura que hice, porque me pedían también, por el rating de verdad. Estaba rating. Me pedí con todo el mundo, me pedí con muchos nazis en televisión. Yo en televisión, cuando lo tenía que hacer, en el programa de Mauro Viales, le corté la oreja con una botella a una persona que dijo que la escuela mecánica de la Armada con la marcha nazi mataba a judíos. El turco Julián. ¿Te acordás? Sí, claro. Yo a Biondini lo agarré en Puerto Madero en un restaurante, y agarré un cuchillo y me estuve preso, diría, en prefectura, porque tenía la cruzvástica alemana acá. Pero no te arrepentís de nada. No me arrepiento porque mis abuelos murieron. ¿Cómo es tu nombre? Diego. Diego Esteves. Mis abuelos murieron en los campos de contracción. Sí. Mi mamá abandonó a los cinco años. Me separaron de mis hermanos. Odio a los nazis. Si los pudiera matar, yo los mataría. No lo tengo que decir. Me mataron a mi familia. Me mataron, me robaron las ilusiones. A mi hija no le pude a una familia, ni abuelos, ni abuelas, nada. A ver, ¿qué más querés que te diga? Querían nacer en Argentina, ni pude nacer en Argentina. Mis padres se escaparon de Auschwitz. ¿Cómo entendés a mí? Por supuesto. ¿Por qué me decís si no me arrepiento de nada? Que una persona me diga que en la escuela mecánica, la Armada... No, pero igual me parece que Diego no solamente... Que me refería a los escándalos. No solamente, claro. No se refería puntualmente a eso, Jacobo. Claro que no. Está conmovido. Las injusticias me duelen. Claro. Me duele que... Hay cosas que a lo mejor usted, chicos, yo lo dije mil veces en televisión y no me dejaban. En el país los alimentos, ver chicos desnutridos, que les falte un vaso de leche a los chicos, un plato de comida, que los abuelos trabajando todavía no tengan un remedio. Me duele. Me duele y me parte el alma. Entonces, hablemos otra cosa, porque esto es un programa divertido. No quiero... Yo no me quiero poner mal. No, pero es la vida misma, Jacobo. De la cama, Matías, te va a hacer otra pregunta. Fuiste mediático, uno de los más importantes de la televisión. Mucha gente nació y vivió tu tele. ¿Crees que tenés el respeto que te mereces? ¿O también te olvidaron rápido? No es que... Mirá, ser mediático no es ni un orgullo. Tampoco es malo. La televisión está compuesta de bailarines, periodistas, actores, actores, mediáticos. Yo creo que los mediáticos que estuvieron en una época, marcaron una época de oro, y vos lo sabés, Cariño, y lo saben todos. No vuelven más. Una Silvia Zuller no vuelve más. No hay otra. A ver, un montón. No me quiero poner yo para no ser pedante. Guido Zuller, Mimo, el hermano. Un montón. Marcaron una época. Pero no somos los mediáticos. Yo siempre decía algo, y se enojaban todos los mediáticos conmigo. Somos emergentes en una ciudad enferma. Nunca teníamos que haber estado en la televisión, porque no era nuestro. Porque no tenemos, podemos hacer quilombo, ofrecer, pero ¿qué más podemos ofrecer? Pero no crees que la tele es el reflejo de la sociedad en todos los tiempos, ¿no? Acabo de decírtelo. ¿Cómo es tu nombre? Paula. Paula, querida. Quizás fuimos emergentes en una ciudad enferma. Fuimos emergentes de algo. La gente nos eligió. Yo hice tres libros. Trabajé en Chile, Perú, Paraguay, Miami, con el hijo de Romay. Yo nunca lo soñé. Trabajé con actores muy importantes y nunca fui actor. Hice 30 temporadas de teatro entre Carlos Páimas de Plata. ¿Y con quién te gustó más trabajar? ¿Eh? ¿Con quién te gustó más trabajar? ¿A quién extrañas? Y con Mauro Viales fue muy fuerte. Muy divertido, Pablo. Mauro, divertido. Con Tinelli hice muchas cosas lindas en el mejor momento de Tinelli. Bueno, Zap fue muy divertido. Zap fue muy divertido. Programo. Nos mataban todos en Zap. Los más. No, no, pero te voy a decir algo, Paula, querida, y a todos los chicos acá. O en Siete en Uno, con Corita, nos mataban. Los mediáticos, los intelectuales, son una vergüenza, quieren tapar todo. Yo me peleé con Patricia Palmer porque en un plan de Zap fuimos, ¿te acuerdas, no? Dijo Patricia que nosotros, los mediáticos, queríamos tapar el desastre del 2001. Te hicieron un tejete a la parte. Cacobo, Larva, Ollijunco, Guido Zuller, el último que apague la luz. Esto es una locura. Escuchame, Jacobo, pero igual ahora... Pero hay los mediáticos que hay hoy, perdón, Karina. Sí, sí. Los que hay hoy, no son Heidi, Manolita, Pokerman, Tommy Jerry y Mickey Mouse, ¿eh? Cuidado. Ahora, pero nombraste a los mediáticos número uno. Vos, Ollijunco, Guido Zuller, el laucho, o sea, Silvia. 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 Samantha Farhaz. Samantha Farhaz. Ahora, de todos estos, pero bueno, ¿y hoy qué hay? ¿Hoy qué es lo que hay? Samantha. ¿No hay peleas en la televisión? ¿No hay cosas armadas? Sí, sí. Hubo una antes de ayer, entre Moria y Bambita. ¿Te enteraste? ¿Te enteraste de esa pelea o no? Sí, me enteré. Moria yo la amo. Sí. Moria me ayudó mucho. A mí mucha gente me dio de comer. Mi papá del corazón, Juan Carlos Calabró, cocas como mi mamá. No superé la muerte, Juan Carlos todavía lo extraño. Moria me dio de comer cuando yo vendía ropa a la puerta de los teatros. Mirá. Tato Bores, abría la puerta del coche, Víctor Laplaz, cuando estaba de novia con ella, lo va. Yo tengo mucha memoria. Increíble, Jacobo. Mucha gente. Sí, me dio de comer. Me llevaban a comer. El facho a Martel me pagaba el desayuno, por eso lo tuve un año y medio en mi casa viviendo. Sí. Fue de grande, sí. Qué loco, ¿no? Me llevaba la media luna y no vendía chocolate. Jacobo, de todos los mediáticos de tu época que nombraste recién, ¿quedaron amigos con alguno de ellos o simplemente era el show para la tele? No, mirá, no me hablo con nadie. Mitch murió. ¿Mitch? No me hablo con nadie. Con Silvia, ella me bloqueó, yo la bloqueé, yo no hablo mal de ella, al contrario, le tenía mucho cariño, le ayudé mucho. Sí. Y ella igual cuando estuvo acá te recordó con mucho cariño, me parece que ya le dieron vuelta al asunto. Espera, Jacobo, quiero invitarte a vos, a los compañeros, compañeras, a la gente que está del otro lado, a hacer un repaso, un archivo de Jacobo Winograd increíble, de colección, te diría. Mirá. Jacobo por Jacobo. Si de mediáticos de televisión hablamos, muy pocos nombres emergen inmediatamente sin dudas. Uno de esos es el de Jacobo Luis Winograd, un empresario nacido en Valparaíso, Chile, naturalizado argentino. Alguna vez hizo saltar la banca en el casino y a partir de ahí comenzó un camino hacia lo desconocido. Construye su imagen pública a base de hechicitos y peleas en TV. Esa fue siempre su zona de confort. Fue así como terminó siendo un imán tanto para la pantalla chica como para el teatro. El mundo de Jacobo es un show dentro de otro. Y este es la matacala, no son gatos, se puede vengar al León de la Metrocolt de perro, bulldolla, queremos saber el botánico. No toman leche, vamos a ir a tomar el embaldo. Será la astra, pasa. Perdón, Silvia, ¿qué estás comiendo? ¿Qué es eso? Chisito. Ah. ¿Vos querés? No, no, no. Aquello del chisito es Jacobo. Fue verdad, fue un mito. Es verdad, es verdad, yo no miento, es verdad. Pobre tipo, no tiene la culpa, él, pero bueno, sugo tarde, el reporte. En el lugar, su nombre, completo, y tiene además, de algún nombre, apodo. Jacobo Luis, y no grabme ese. ¿Apodo? Es que me dice Silvia Zules, chisito. No es sordo, no es mudo, come carne, no es vegetariano, a mi gacho es todo mentira, y se la hasta también a Pinocho. Este chisito. Perdón, perdón. Jacobo, vos tenés un trauma, porque todo el mundo se la hasta a Pinocho. Preguntan a qué relación tuvo hace 15 años con Guido Zules. Un minuto. Ahora quiero entrar, ahora quiero entrar. Pará que Jacobo viene. Cuidado. Ahora voy a entrar, ahora voy a entrar. Cuidado que viene para acá. Él había prometido que viene para acá. Lo agarro yo a Jacobo, no se te ocurre. No, 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 sí, sí, me lo sé. Hermano, Jacobo. ¿A vos se te ocurre decir lo que se tiene la gana? Ahora báncate la Zulia, báncate la Zulia. No, 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 no. Conmica, no te metas gordita. Vamos a un corte, vamos a un corte, vamos a un corte, vamos a un corte. Vos sos una persona totalmente envidiosa. ¿Y sabe qué? Era amigo tuyo. Nunca te lo sé hace 8 meses. Era amigo tuyo. Vos sos un hijo de p***. Te tengo que dejar de... Pará, 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 pará. Pará, pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Pará. Pará, pará. ¿A quién vas a matar? Adelante. ¡Te quiero! ¡Que viva el amor! No me digas más ladrón, porque yo te voy a encontrar un día. Yo te voy a romper la cabeza. Vos no tenés derecho. Ladrón no me digas más. ¿Qué me dijiste ladrón? Porque estás parado con una cortina de lentejuela atrás robándole a la gente 100 pesos. Acá no se hace eso. Es estúpido. ¿Y estos muertos de hambre que van por un café con leche y dos porcaditos? ¡No se da bote, muertos de hambre! ¡Los quiero cagar a todos! ¡La p*** que te p***! ¡No, no, no! ¡Esa, eso! ¡Esa, eso! ¡Esa es una p***! No, no, no. Es la salianza. Es la salianza puesta. ¿Qué es como ser? Es el matrimonio perfecto. Algún día me la pedí, perdón. Vos. ¿Pero por qué? La gente que en la historia te juje. Porque ellos no viven con él. Sí. Y se lo lastra. ¿Qué hay que ver? ¡Lastra! Y vos, no digo que seas un gato. Vos sos un pumba de vengala. ¡Va! 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 ¡Que vuelva a ser Jacobo! ¡Por favor! Te agarrabas la cabeza, Jacobo. Pero la verdad era muy divertido. Hay mucho más. Cuando dice... ¿Sabes todo lo que tenés? Si vos quisieras poner... Cinco programas. Pero, por ejemplo, hay una cosa que... Cuando yo iba violento contra Silvia Zuller. Sí. Yo estaba en otro camarín y escucho que ella dice... Mi hija tenía 13 años. Me acuerdo. Si yo hablo de tu hija, no sabes todo lo que puedo decir. ¡Pum! No, claro, te sacó de este. Claro, te sacó la térmica, claro. Tienen hijos todos acá. 13 años. Y con este señor que recién aparecía, el periodista de pelo largo... Seriani. El periodista que vive en Miami. Javier Seriani. ¿Qué pasó con ese muchacho? Pero porque me subiera en el teatro... ¿De ningún niño? Me trató de ladrón que le robaba la plata a la gente que tenía que estar preso. ¿Y que no tenía razón? ¿Cómo? ¿No tenía razón? Si yo te diría vos... ¡Gracias y se enoja! ¡Gracias y se enoja! Si yo te diría vos, por ejemplo, con todo respeto, que vos estando acá y ganando un sueldo, ¿no te da vergüenza de no le estar robando al canal? Sería malo. No, para nada. Sería feo. Bueno, pero no me enojaría porque no es verdad. Si me contrató... Pero te dejame que te explique. Si me contrató alguien y tengo un contrato y voy a trabajar más de plata, no me puede decir... No me puede decir ladrón. Claro, no. Aparte de una temporada con Silvia exitosísima y por aparte, aunque hubiera sido un fracaso, me contrataron. ¿Por qué ladrón? Que a vos te enojabas en serio. Pero me enojabas cuando decías ladrón. Lo de Silvia se metió con mi hija. Cuando fue al casamiento, que era una parodia, con Silvia ahí nos peleamos y después nos bloqueamos. Pero yo no sé, creo que Silvia pensó que Bergoglio vino de Italia a casarlo. Que no era campi. Era campi. Claro, y de repente... ¿En la noche de boda creyó que era de verdad? Yo no sé, pero... ¿Le pidió algo? No, no es que... Yo la ayudé mucho, la quiero mucho. Es una número uno, llenó teatro. Nadie puede decir nada de Silvia. Pero se enojó. Pues yo le dije, yo soy distinto. Ah, ¿pensó que era una relación de verdad? ¿Pensó que la relación entre ustedes dos era amorosa? No, nosotros tuvimos una relación hace más de 35 años. Una sola vez. Ah, ¿cuál fue amor? ¿Para, para? ¿Hubo amor, en serio? No, no hubo amor. No, no, no. ¿Hubo amor? ¿Qué hubo, Jacobo? Es la famosa anécdota del... El chisito. El chisito, Jacobo. El chisito que fue real. No fue real. ¿Cómo que no? Un contrato. ¿Un contrato de... Perdón, no, estaba metido Jorge Real, Ventura. No, 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 para, para, para. ¿Cómo que estaban también con él? Lo que estaban... Luis sabe la verdad. Cuando venga Luis se lo puede preguntar. No ha estado. La fábrica, que era una multinacional, la ponen más porque no está más. Sí, sí. Fracasó con el producto. Me contrató a Silvia a mí. Yo traigo un día el contrato y se lo muestro a Calini, a los chicos acá. Ah. Y nos pagaron. Pero me quedó el apodo que a mí no me gustó más nada porque ya me cargaban todo. A cada persona que encontraba a Jacobo, por ejemplo, en distintos lugares, le mostraba que eso no era verdad. ¿Cómo, cómo? Digo, si era un contrato que vos hiciste para promocionar una marca de snack, ¿por qué a cada persona que vos te encontrabas en un restaurante, en un spa y demás, que habría la tienda y el chico no era verdad? A varias personas le mostré, le dije, vamos al baño, me di, mira. Juntamente, creo que es prima tuya. Sí, perdón. ¿Vos ves televisión entonces, Jacobo? ¿Cómo sabes que Panam es mi prima? Yo hablo mucho con Panam, con Ricky, el marido, a los chicos los amo, la amo a Panam. Trabajé la noche el domingo con Gerardo de co-conductor. Yo estuve en Polémica del Bar también, ¿te acordás? Sí, claro. Y la noche el domingo éramos Panam y yo con los co-conductores. Y me dijo, soy la prima de Caña, mandarle un beso. Le mando un beso. Gracias. Te quiero contar algo. A ver, yo, no sé, ¿qué te estaba diciendo? Y a todo el mundo le mostrabas, le decías, ojo que no es verdad lo que... Y hacías así como, cual exhibicionista. No, no, Luis me vio en un sauna, es verdad, y me vio y me dijo, estaba con Real, te cuento la verdad, Beto Casera también en un baño de frente a Canal 9. No, no, con escribano era esto. Llega un momento, yo tenía tanta vergüenza que yo, no una mujer, pero para que lo agarro a Matías o cualquiera, ¿cómo es tu nombre? Guise, vamos al tiempo de esa garra. Ahora en el corte vamos. Bueno, muchacho, ¿eh? Hacemos vida para ver. Justo a mí. ¿Querés verla? Bueno. Porque me da vergüenza. Pero qué invitación. ¿Tiene algo? ¿Tiene algo? No, soy normal, quedé tranquilo. Mirá la hija, que aparte, soy un último más mujerío, y soy una mujer más linda del país, quedé tranquilo. ¿Con quién saliste? Bueno, pero era mío, ¿quién está vos? ¿Con quién saliste? ¿Cómo? ¿Con quién saliste? ¿Con quién? Saliste. El nombre no voy a dar. No voy a dar. Ah, pero ¿era relaciones prohibidas? No prohibidas, pero son hoy gente muy conocida y... Bueno, Jacobo, muy famosa y no la voy a dar. La serie de esta plataforma, ¿sabes? Pero va a haber otros nombres. Claro, ficcionado. No me dijiste por qué cambié. ¿Tienes que de nombre? Mujeres que están casadas hoy en día. No, claro. Familia. ¿En ese momento estaban casadas? Pero en ese momento, claro. ¿En ese momento esas mujeres estaban casadas? Sí, eran muy... No se no de nada. No se no. Yo tuve... Tengo un archivo de fotos, el secreto verdadero lo mostraron acá, Luis. Fotos con Zona Traverso, con Emilia, con mucha gente. No quiero hablar. Pero fotos, tener... Hay un montón de tartufeles que... Escuchame, pero a ver... Es una bomba. Pero, Jacobo, tenés fotos con muchas. Una bomba. Tenés fotos con muchas. Debe decir algo antes que me digas nada. Sí, decime. No voy a dar nombres. Si yo doy nombres de verdad de todo lo que hice en mi vida, se acabó la televisión, la radio y los diarios, te tendré que dedicar. Te voy a vender pochoclo, los chicos a vender helado. Si yo hablara de verdad, Karina, y vos creo que me conocés un poco. Opa. ¡Uy! Nos sacamos los lentes. ¡Hala, lala! Te miro porque digo, yo no miento. Sí. Y yo no digo todo, yo no generalizo. Déjate sin anteojos. Karina, hoy es hermosa, pero Karina, yo paraba el tránsito. ¡Ah, bueno! La intentaste seducir, pediste contacto de Karina en algún momento. No, no, jamás en la vida, nada. Ni me hubiera mirado. Hoy es hermosa, Karina Mazoco. Pero escúchame, estabas nombrando también a mujeres del estilo de Karina. ¿Nombraste a mujeres, tipo, Susana Traverso? ¿Nombraste a mujeres? No, no, amigas, amigas. Yo digo, todavía sitúame ahora. Pero suponte que haces la serie, ¿no? Con esta plataforma. Si es el personaje de Silvia Zuller, ¿sería Cynthia Fuller? Para no tener problema. Una rubia. Con Silvia podría poner, pero no. Pero hay un montón. Yo conozco a mucha gente. Yo empecé con... Cuando yo era figura y tenía un contrato en Canal 9, ¿sabés quién era la profesora de canto? La adoro, Mónica Ayo. ¿Querés que te hable de Mónica Guido, Doni Perri? ¿Querés que te hable de cómo empezaron todas? Pero si yo hablo, ¿para qué? ¿Quién fue tu mejor amante? No, yo no hablo de amante. Yo no me enamoré nunca. ¿Ricardo Ford? ¿Nunca? Porque recibí un mensaje de alguien que me dice... ¿Qué pasó con Ricardo Ford? Con Ricardo Ford tuvo una historia de amor y odio. ¿Sabés qué yo? Batías, te voy a mirar bien. A ver. ¡Upa! ¡Upa! ¡Durísimo! Yo a Ricardo lo quería mucho. Por eso dicen eso. Trabajé con él la última hora, mi novia, mi novio John Carlos Paz. Me ayudó con un chiquito con 40.000 dólares para que no se muriera y lo operara en China. Pero con todo el respeto, porque hoy estamos... Cada cual puede elegir su sexualidad, todo. Hay gente a las mujeres de toda la vida. Yo no me siento en el Pinocho, amigo. Tu pregunta está de más. No, no, pero es una historia de amor y amistad. De amor y odio, en la amistad te hablo, Jacobo. No sé quién te mandó esa pregunta, es una locura. Hernán Ranieri. Como los trolls en las redes. Hernán Ranieri. Cuando aparezco yo en un programa, andate viejo. ¿Para qué apareciste? Yo sé que los trolls están pagados, que me matan. No me importan las redes, no uso Twitter, no uso nada. Pero te digo algo. Ricardo fue una gran persona que se lo extraña. Fue un artista inmediato, una dos cosas. Sí, sí, sí. Y yo lo extraño, lo llegué a quererme. Estuvimos peleados y después nos amigamos y trabajé mucho con él. Pero yo te digo algo. Me molestaba lo del chichito y eso, porque fueron muchos años. Claro, te pusieron el mote. A mi hija le molestaba. A mi hija le decían chichita en el colegio. No. Y ya me llamó la directora del Daila Kivki y le pegó una trompa a una chica porque la cargó. No. Sí, fue verdad. Escuchame algo, Jacobo. Ocho años, mi hija. Y el contrato que firmaste, ¿fue acorde a todo lo que sucedió después con eso? Digamos, te pagaron bien, cambió tu vida, hizo una diferencia en tu economía. Ese contrato, digo. Me ayudó mucho. Sí, la televisión me ayudó mucho, me dio mucho, gané mucha plata. Sí. Trabajé en otros países. ¿De qué vivís, Jacobo? ¿A qué te dedicas? No, yo sigo con lo mío. Yo de repente sigo alquilando coches, como toda la vida. ¿Alquilás autos? Ajá. Pero es toda la vida. Fui el número uno en la Argentina. Sí. ¿Y seguís con eso? Sigo con eso y aparte me contratan para un show, hago monólogo. Ah. Dejé hace tres, cuatro años de hacer teatro, pero me fue bien. Salté la banca en los casinos, que fue una historia que en todo el mundo se habló de Jacobo. Washington Post, New York Times, Le Monde de París, de Frígaro. ¿Tenés una técnica para hacer saltar la banca? No, no, fue el azar. Juegué con 40 personas y era un ludópata enfermo. Me gustaba jugar más que la mujer. Mi verdadero placer o orgasmo era el 26, 29 y 32, no una mujer. No había nacido mi hija. Ahí también había dicho que cuando ellos se hablaban, que es que joven que era. No, que facha. Yo te quiero contar ahí que mi hija me cambió todo. Cambié. Y ahí, con Real, es el famoso programa, ahí quiero que lo vean, ahí arranca lo del chisito. Pero vos contás, me interesa la pregunta que te hizo Kari, porque realmente vos hablás que hubo un contrato, ¿no? Con una marca de snacks. Vos sentís que hoy en día, con todo lo que viviste y por todo lo que pasaste y por todo lo que pasó tu hija y tu familia, ¿volverías a firmar ese contrato del que hablás, por el cual te apodan o te apodaron en su momento? Es que era verdad que te diría que sí, porque yo no tenía plata, fue buena la plata que agarré, me sirvió. No te puedo mentir. Pero pasé mucha vergüenza. Me cargaban todos en la calle. Estaba una mujer y me quería haber sacado una foto en un lugar íntimo. Yo la miraba y digo, ¿qué? No. Encima era la época de la cámara, sí. Ah. Porque querían sacarte fotos para registrar, para retratar. Para demostrar que no abrió, vos estás loca. Pero capaz generabas bajas expectativas y después sorprendía, ¿no? Cuando llegaba. Lo más deligrante como un hombre es eso. Es lo más deligrante. Y a mí no me gusta. Está bueno que lo digas ahora. No, por supuesto que está muy bien. Los paradigmas son otros. Lo que a mí me hace ruido, Jacobo, y te lo voy a preguntar con todo el amor del mundo, con mucho respeto, ¿tú tenés algún problema con la comunidad LGBTQ+, con la comunidad gay? Porque siempre te calcás con sentarse en el Pinocho, que es bastante denigrante. ¿Tú cómo? Son feas frases. Te pregunto con todo respeto, porque no te conozco y para conocerte, ¿eh? Para también... Yo no soy homofóbico. Los nazis eran homofóbicos. Cada cual elige la elección de vida y yo la respeto y me parece perfecto. En la época de la dictadura, que perseguían a los gays. Sí, sí, la historia la sabemos. Me parece una locura. Yo quería hablar de vos. Yo creo que de repente... No, no soy homofóbico. Lo del Pinocho es un tema con gracia, o se la lastra, nada. Pero también me parece que es como de una época. Es una frase de una época. Es también la época de la cosificación femenina, digamos. Es todo como una góndola, ¿no? Tiempo pasado, gracias a Dios. Bueno, ¿la conoces a Fátima Flores? Sí. Se sentó. La conocía. Es ilencio. ¿Familia? Familia con Alberto, con Fátima, con Vicky, la productora. Vicky es la mujer de Ariel. La novia de Norberto, dicen. Vicky Carmona. ¿Cómo era tu nombre? Diego. Ay, otra vez. Bueno, ya me lo preguntaste una vez. Diego Esteve. Diego, Diego. Diego, como Maradona. Mirá, Diego, mirá. Es el 10. Vicky era íntima amiga, ahora ya no se hable, con Fátima y Norberto también. Rubén Carmona, que era mi amigo, que trabajó con Polino, un artista. Murió en mis brazos en las tampas hace 14 meses. El mejor amigo de Fátima y de Norberto. Ah, mire. Es todo mentira, no están en pareja. Navidad, no durmieron juntos. Fátima la pasó con su hermano y su familia, y Norberto con su hijo y un amigo. Sí. Era de la productora de la obra que va a hacer con Carolina Ramiro y Marcelo Mazzarero. Son amigos, digamos. Es gente amiga, digamos. Amiga. Amigos. Ahora, vos sos amigo, ¿de Norberto o de Fátima? O de los dos. ¿De quién más sos amigo? De los dos. Y de alguna manera que defendía a Coppola en su momento, ¿por qué defiendo a Norberto ahora? Y le voy a explicar acá. Y por qué pasó con Fátima, si vos me lo permitís. Claro. A ver. Yo cuando Fátima comienza la relación con el señor presidente, Gabriel Milay, antes de las PASO vino a verme porque yo no la llame más. Hace un año y medio. Perdón. Hace tres, cuatro meses, cinco meses. Y vino a la una y media de la mañana, y puede dar fe de esto, Luis Ventura y mucha gente. Vino a verme ella. Y le dije, ¿estás con el señor Milay? No era presidente. Bombaja. Y le dije, yo te comprometo vos, no podemos hablar más, porque yo tengo diferencias con Milay. Y quiero aclarar a todos ustedes cuáles son las diferencias. Yo amé mucho a Raúl Alfonsín, querida Karina Masoco, Tartufoli, y a todos ustedes. En este mismo canal, con la señora Viana Canosa donde tenía el programa, el señor Milay, el señor presidente, dijo que Alfonsín era un dictador que con dual le derrocó a de la Rúa. Dijo que era el peor gobierno. Cuando alguien que nos devolvió la democracia, que condenó a la Junta Militar, cuando alguien que tenía en contra la rural y a todos los diarios más importantes. Entonces me dolió que el señor Milay, el señor presidente, dijera que Alfonsín fue un dictador que derrocó a de la Rúa. Y eso te alejó completamente, te enemistó con Milay, lo tachaste. Y me dijo algo que no le voy a decir porque no le voy a comprometer, lo que me dijo ella, porque cuando le nombré a Alfonsín, ella sabía que yo amaba a Alfonsín, le tengo mucho respeto. Pero bueno, y con Fátima hablamos ese día, no hablamos nunca más, compartimos muchas cosas. Yo nunca hablé mal de Fátima, la defendí en todos lados, en temporada, todo, una artista a la hostia, una número uno, una mujer que quiero, conozco al papá, la mamá, la hermana. ¿Y qué te parece lo que está haciendo ahora el Mar del Plata? Porque circularon algunas imágenes, entre ellas la imitación a su novio, a Javier Milay. ¿Qué te pareció? Yo, mirá, vi en una foto en las portales, habrá gente que le gusta, gente que no, el público decía. Pero a vos, que sos una persona del medio, que conocés, que conocés los escenarios. No, a mí no me gusta la imitación. No me gusta. Fue mala, la imitación de Milay es mala, ¿eh? A mí no me gusta. Pero aparte de eso, el morbo de la gente, de la novia de Milay, las entradas, las ventas, todo lo que está lleno. Yo hablé ayer en Mar del Plata con seis productores, viene la temporada de preventa, mal para todo el mundo, Fátima, tenés la suerte, ser la única, perfecto. Yo quiero decir algo, que Norberto tuvo 22 años con ella, lo dije siempre. Sí. La llevó a Perú. Hicieron, ella la artista, él es el productor. Porque Karina es la conductora, pero este equipo lo hacen todos, todos los que trabajan acá a la tarde, son todos, es un equipo. Karina Zona no podría estar, no puede estar una hora haciendo un monólogo. ¿Es desagradecida, Fátima? Yo creo que ella, si se acabó el amor, tiene todo el derecho del mundo, que se acabe el amor, que se enamore otra persona, el tiempo lo dirá, ojalá que sea muy feliz, ojalá que le vaya muy bien en su carrera. Yo le tengo mucho cariño, aunque no hable más con ella, porque no vamos a hablar más. Porque ni ella me va a llamar, ni yo le voy a llamar, ya lo tengo claro. Porque yo defendía a Norberto por un problema aparte, que yo lo quiero, y mi amigo, y compartí tantas cosas, que está mal de salud Norberto. Y yo tengo miedo que le pase algo. Bueno, pero por eso, Jacobo, uno no puede estar, pero Jacobo, por un problema de salud de la otra persona, uno no puede estar atado toda la vida a esa persona. Yo no dije eso. No, no, lo estoy diciendo yo. Vos lo estás diciendo. Pero mi pregunta es esta, vos viste que hay un conflicto económico entre esos que no se ponen de acuerdo con el tema de la dimisión de bienes. Digo, ¿cómo ves eso? Digo, ¿vos pensás que iba a ser más fácil o acá está pasando algo más que desconocemos? Porque es raro que no se pongan de acuerdo. El otro día se lo dije en la nota que estaba Ana Rosenberg con usted. Sí. Cada cual tiene que llevarse a la parte que le corresponde, porque esta obra que tiene Fátima acá, sacando la parte de Mila y otra cosa más, es todo lo hicieron junto, cosa que Norberto inventó. Y que Norberto hizo primero. Muy polémico lo que está diciendo. No, no es polémico, es la realidad. Yo a Fátima la veía, la única obra que veía la de Fátima porque era fanático de ella, sigo siéndolo, para mí es una artista número uno, pero escuchame bien, entendeme. ¿Y cómo sabés que lo que está haciendo actualmente se acaba de estrenar? Porque hay gente que ha ido a ver la obra y me dijeron, sacando tal cosa. Y lo de Milay, es todo lo mismo que vos armás una... a ver. Pero pasa que Fátima es toda la colección de sus personajes, que viene componiendo desde hace décadas. ¿Quién fue el productor que cuando era muy joven, que la armó? Siempre va a tener que pagar la regalía. Te explico para que entiendan, porque yo conozco la historia muy bien. A ver, Fátima se merece todo lo que tiene porque es una artista bárbara, claro que sí. Pero Norberto es el productor y también merece algo. Y Norberto no pide, yo estoy seguro porque es un tío muy honesto, 45 años en los medios, Norberto, no le doy un peso a nadie, nadie se puede hablar mal de Norberto Marcos. Hablar del hijo de Norberto fue lo que le escribió molestias a Norberto. El hijo de Norberto, si lo conocieron a Federico, un pibe sano, un pibe impecable. Entonces, duele. Yo no sé si Fátima dijo algo o no, yo no la escuché. Hay un tema de las pantallas. La versión vino por el lado de Fátima, que se llevaba pésimo con Federico, que no había relación y que incluso descubrió que él era proveedor de unas pantallas y que ella no estaba. Pero Diego, no es algo dicho por Fátima. No, sino por su abogada. Pensado por Fátima, según gente cercana a él. Pero está bien. ¿No era buena la relación o sí? No, no era buena la relación, pero esas pantallas fueron pagadas y la pagó Norberto. Bueno, pero nos estás confirmando algo, que esta versión es verdadera y que Fátima tenía mala relación con Federico. Sí, está bien. Y es el hijo. ¿Qué querés, que lo tire al río? No, no. Norberto es... No, no es por una persona sola, Jacobo. No, no sos neutral. Perdón, yo no tomo, soy de recontra neutral. No. Estoy diciendo que Fátima es una artista que se merece el toro que tiene y Norberto como productor también. Estoy diciendo que si hay algo, falta plata, o se desapareció algo, o gastó más, que lo demuestre la justicia, no ustedes los periodistas ni la televisión. ¿Para qué está la justicia? Bueno, y vos sabés, si hablás con él, ¿qué pasó entre ellos? ¿Cuál es el motivo de la discordia? Que Fátima se acabó el amor, que tiene todo el derecho, como dijo Coconita, tiene derecho a estar con otra persona, se enamoró del señor presidente, perfecto, me parece bien, es joven, tiene hecho su vida, Norberto también, muy bien, pasó que se acabó el amor, y después... ¿Y la plata? ¿Hay algún desacuerdo en eso? Pero ¿dónde está la prueba de que... Norberto le reclama. Está bien, pero ¿dónde está la prueba que Norberto le sacó la plata? ¿Dónde está? Yo no es que tiró para uno. Bueno, en algún momento se habló que ellos tenían cierto dinero, esto estamos hablando cuando salgo hace más de un año... Yo no sé bien, 80.000 dólares. Bueno, en la casa, en un placar de la casa, y de la noche a la mañana, ese dinero, 80.000 dólares, desapareció. Y lo que se había hablado, y vos podés decir si esto es cierto o no es cierto, que había una desconfianza de parte de Fátima hacia Norberto por ese dinero faltante, que un dinero, estamos hablando de un departamento prácticamente, un monumento. Pero no solamente de Norberto, Fátima podía sospechar también de la gente que entraba a la casa, o de la mucama. Yo hablaba mucho, hablé mucho el tema este con Fátima. Con Fátima yo hablé muchas cosas, pero muchas, éramos familia de verdad. ¿Y de quién sospechaba ella? ¿Eh? ¿De quién sospechaba Fátima? De mucha gente, pero también podía sospechar de Norberto. ¿Y estaba Norberto dentro de esa mucha gente? ¿Estaba Norberto? No, a mí nunca me dijo que chistaba Norberto, él hablaba de todo, pero también te digo algo, después nunca más hablaba del tema, yo le tocaba el tema y me lo desviaba. Entonces acá hay ahí, yo no quiero tirar para un lado, tu pregunta fue muy inoportuna, Matías. No, 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 no. Que yo tiro para una sola persona. Yo sé que no peleas más, yo sé que no peleas más, pero también me parece que te quiero. Matías, ya que te respeto y te quiero. Yo también te quiero. Pero no podés decir, yo no tiro para una sola persona, yo vengo acá con la verdad. Y la verdad va a salir a la luz, todo sale a la luz, no hay tiempo que no se cumpla el plazo que no termine. ¿Sabés lo que pasa, Jacobo, que ni bien pisaste el piso, lo único que empezaste a decir fue la reina del flow, ya dije, Carolina Ramírez, la obra de Norberto. Se nota que es una exposición tendenciosa hacia Norberto, que está bien. ¿Tendenciosa? Sí. En el mejor de los sentidos, está bien, es tu amigo, elegiste a Norberto. Pero me invitó Karina, me invitó a esta producción, le agradezco a Natalia, la productora, le agradezco al canal, y como nadie le da prensa a Norberto, dejame decir que hoy era anoche. No, perdón, acá permanentemente, le hemos hecho varias notas a Norberto. Pero yo qué dije, que a la 21.30 debuta hoy, la reina del flow que es mi ídola. ¿Por qué no le escribí, tenés el celular encima? ¿Cómo? ¿Tenés el celular encima? ¿Cómo? ¿Tenés el celular tuyo? Sí. ¿Con vos? Escribile a Norberto, que salga al aire, porque nosotros lo llamamos hoy. Escribile a Daniel, escribile. Nos clavó el visto hoy. ¿Cómo clavó el visto? ¿Cómo clavó el visto? Nos clavó el visto. Con Fernando Camarón fuimos un montón de veces a buscar a Norberto y siempre tuvo derecho a decir lo que quería. Pero que ella lo vea tendencioso acá el amigo, porque nombré a la reina del flow, o nombré a Carolina Ramírez, la bola de Norberto. ¿Qué es tendencioso? Se nota un poco que la balanza, digamos, pesa más del lado de Norberto. Pero no está mal. Es la novia del presidente. Todo el mundo quiere ver al presidente. Tiene toda la prensa. Se comió a horas con Mirta Legrán, que nunca había comido, con Javier Milley. Fue tapa de cara, que nunca fue tapa de una revista. Siempre le anota, pero vos lo sabés. Si seguís el espectáculo y estás acá, no me vas a dementir. Así lo tapa, pero no canta. Decime si es verdad, Santufri. Claro, ¿sabes verdad? Ahora es una superestrella, claro que sí. Siempre lo fue. Ahora va a la revista de Mirta. Chicos, pero se lo recontra a Mirta. Lo que pasa es que no se le daba el lugar. Pero Jacobo, quiero saber si a vos te ha decepcionado, Fátima Flores. Sí, porque ya, a pesar de que yo le dije, tenía diferencia con su pareja, de tres meses, cuatro meses, no es que está hace diez años con el seguido presidente. Le dije, yo te quiero igual. Yo te perjudico porque tengo diferencia con él. Pero si ella me quisiera llamar, yo no la voy a llamar. Si ella me quiera llamar, yo no tengo. Me decepciono en el sentido de que la mamá y todas las familias saben lo que yo la defendí. Yo en temporada Mar del Plata, que ya era número uno, y no le daban el lugar, me pelí con todo el ambiente. Pero, ¿por qué te decepciona? ¿En qué punto? Porque dijiste respuestas. Que vivimos tantas cosas lindas. Sí. Que hubo tanto cariño, que solamente porque yo tenga diferencia con su pareja actual, no se tiene por qué cortar la amistad. Es que ella... Pero espera, ¿corta la amistad con vos, por las diferencias que tenés con su novio, o corta la amistad con vos porque vos sos muy cercano a Norberto? No, no, yo era cercano a los dos, perdón, no a Norberto. Yo era cercano a los dos, yo iba a comer con los dos, fiesta con los cumpleaños, con los dos, año nuevo con los dos. Pero, Jacobo, a ver, vos estuviste en pareja muchas veces, dijiste que no estuviste enamorado, pero estuviste en pareja varias veces. Pero, en pareja, pero no... Ponele, cuando uno se separa después de mucho tiempo, también hay una lamentable división de bienes, no solamente de bienes materiales, hay relaciones que también se dividen. Bueno, vos te vas con fulano, yo me quedo con sultano. ¿Por qué pasa? Porque si no, digamos, te invitan a vos a comer con Milei y con Fátima, pero vos mañana te ves con Norberto y te transformás en... En comodidad, inclusive, para vos. ¿No lo ves lógico por ese lado? No, porque yo he dicho también que si al señor Milei, al señor presidente, le va bien, yo voy a estar feliz porque al país le va bien. Sí, sí. Porque todos los presidentes son inquilinos y empleados del pueblo argentino cuatro años, seis años. Los dueños son el pueblo. Yo quiero que le vaya bien a Milei, porque le va bien al pueblo argentino. Primero eso. Sí. Segundo, no te dirá por qué distanciarme. Si yo no tengo relación con él, o Fátima no me quiere ver, lo acepto. Pero a mí no vas a escuchar decir una palabra mal de Fátima, ni agresiva. Y por ahí más adelante se retoma el vínculo, ¿viste? Como es, es todo muy nuevo este noviazgo. Paula Galoni, ¿tenés información? Sí. ¿Tiro último momento? Yo creo que sí. Vale la pena. Vamos. Entonces... ¿Por qué para Jacobo? Pido entonces, ahí está, música y cartel último momento. Paula Galoni, vamos. Jacobo, mirá a cámara, porque en este momento me cuentan que desde Mar del Plata, desde el hotel, está Fátima Flores, mirando a la tarde y escuchando todo lo que estás diciendo. Está bien. Entonces yo quiero saber si te gustaría decirle algo a Fátima, mirando a cámara, sin los anteojos. ¿Dónde está la cámara? Porque así como estabas sincerándote con todos nuestros compañeros cuando te sacaste las gafas, es bueno que mires a cámara y le digas algo. Me saco las gafas. ¿Dónde está la cámara? Márquenle ahí. Ahí está. Si me está mirando... Mirá a Fátima. Hola, Fátima. Felicidades. Que tengas un feliz año nuevo. Que la rompas en Mar del Plata, que te vaya muy bien. Vos sabés que todo lo que dije acá es verdad. El cariño que yo tengo a vos y vos a mí. Todo lo que vivimos juntos. El respeto que he tenido. Que esté defendido a capa y espada contra todo el mundo porque vos nunca tenías el lugar que vos te merecías de una diva que lo sos. Una número uno y una genia. Y vos sabés que es verdad. ¿Pero por qué no le vas a hablar más? ¿Cómo? Dijiste que vos no le ibas a hablar más y que ella no te va a hablar más a vos. Pero yo no la puedo llamar del momento que ella no me llamó. Si ella me llamara, yo la contesto. Si ella habla conmigo, yo le hablo. Yo no tengo ningún problema. Yo todo el cariño que estoy haciendo por Fátima no lo pudo haber perdido en un día, dos días. La voy a querer toda la vida aunque no hable más con ella. Y la voy a respetar toda la vida. ¿Estoy diciendo algo malo? Un panqueque. No, pero siento que un poco... Un panqueque. Yo soy un panqueque. Y de cierto modo, en la nota vos dijiste que había algo de Fátima que te había decepcionado y ahora decís que está abierto el diálogo. ¿Sabés que me decepcionó? Sí. Que de repente, cuando yo le dije que tenía diferencia con su pareja, ellos tampoco me llamó nunca más. Ah. Pero vos decís que ella pancó a su pareja. No me digas panqueque porque sería algo que yo no fui... Perdón, perdón, linda. A ver. Yo nunca fui panqueque, nunca me vendí, ni al poder ni a nadie, ni porque ella sea hoy la pareja del señor presidente. Voy a tener que decir algo de lo que no corresponde, a favor o en contra. Yo la quiero a Fátima. Sí. Como quiero a Norberto. A los dos. Y viví con ellos dos cosas que vos no te imaginás. Si Fátima está mirando el programa, yo me peleé con medio país, con productores. Entonces, hubo gente que yo en Córdoba era muy fuerte, estaba en los programas más importantes. Yo era como un jefe de prensa de Fátima, defendía la obra de ella, la única obra que iba a haber porque es una número uno. ¿La querés? Pero perdón, era solo defensa. Lo dije siempre, la quiero a él y a Norberto. Jacobo, ¿era solo defensa o había plata de por medio? Digo, ¿ayudaste a la pareja económicamente? No, nunca la ayudé económicamente. Nunca Fátima le pidió un peso, nunca le di un peso. Claro. Ni a Norberto tampoco, no era por plata. Eran familia, digamos, eran muy cercanos. Pero compartimos, si está viendo el programa a la tarde, ya no va a salir seguro, ni importa. No sabemos, ¿eh? No sabemos, mirá que ha estado acá, ¿eh? Ha estado acá. Pero a ver, que diga que si algo de lo que yo dije es mentira. Claro. Pero vos pretendés que te elija vos antes que a Milay. Esa parte no entiendo. Si vos le decís, tu pareja no me gusta, obviamente que se te daba a dar vuelta a la cara. ¿Sabés lo que me duele? A ver. ¿Estás viendo los oídos? ¡Oh! No, 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 no le digan eso. No voy a cambiar, voy a estar tranquilo. Por respeto a Karina. Por ahora, igual te noto un poco... Está muy malo. Está fregando. ¿Vos le decís a mí? A ver. ¿Qué me dijiste? Está sordo. Que vos le dijiste, Milay, tu marido, pareja, no me cae bien. Y lógicamente, Fátima, ¿qué va a hacer? Se va a poner del lado de tu pareja. Yo lo único que dije fue esto, que yo cuando me junté con ella a la una y media de la mañana, cuando venga Luis Ventura te podrá decir si es verdad o mentira. Yo te creo igual. Estaba en una mesa con la chiqui, la secretaria de ella, con ella, y le dije algo. Le dije que la única diferencia era por qué dijo de Alfonsín semejante probabilidad. Ahora, Jacobo, se me acaba de ocurrir, digo. Pero me duele que me diga... ¿Por qué le dije que andaba mal de los oídos? Porque aparte si me panqueque me dijiste otra palabra. Yo no dije panqueque, lo dijo... No, no, panqueque me dijiste otra palabra. Lo dijo mal día. No voy a quitar otra palabra. Confre de resentido. Resentido, no estás resentido. Yo resentido y yo panqueque. No se te puede decir nada. Lo mataron, pobre, che, bueno. Perdón. Respeto con Jacobo. Yo tengo que decir lo que vos quieras, y yo lo voy a aceptar. Primero porque estamos en libertad, y estamos en un programa que no es censura. Decime todo lo que vos quieras. Yo lo voy a aceptar. Pero lo que nunca fui en mi vida, te lo juro, por mi hija, fue panqueque. No dije panqueque. Ni traidor ni resentido. Dije que a Fátima la voy a querer toda la vida, y claro, porque fue mi amiga. Jacobo, ¿sabes qué se me acaba de ocurrir? Que si sos tan cercano a Fátima, y Fátima te conoce tanto, tan profundamente, sabe que vos no sos un panqueque, entonces jamás te pondría en la incomodidad de enfrentarte con su novio, si lo detestás al presidente. Yo no me quise enfrentar con el novio. Bueno, pero no pueden compartir nada. Sabés que dije una palabra que no te acordás, que fue en el comienzo del programa. Le dije, Fátima, querida, sentados en una mesa, eran casi ya las 2 de la mañana, en las tampas, en el restaurante. Que no podías perdonar lo que había dicho Alfonso. ¿Sabés lo que le dije? No, no, yo te comprometo, no te voy a llamar más, porque yo te comprometo, vos estás en pareja con, no había empezado a las PASO, no era presidente, te comprometo, Fátima, te comprometo, y me dice, a mi ley lo aman, me dijo él. Está bien, si lo aman, ganará. Le digo, a mí lo que me duele, ¿por qué dijo de Raúl Alfonsín esto? Pero eso no es un problema de Fátima, es un problema de mi ley. Horrible. ¿Por qué no te va a bancar que vos opines diferente? Ley también acepta que algunas personas opinen diferente, me parece a mí. Ah, vos no te ponte el nombre, ¿cuál es tu nombre? Liliana. Liliana, mirá, Liliana. Decir que Alfonsín fue un dictador, delincuente, que echó de la rúa. No, está clarísimo que es algo. De alguien que nos devolvió la democracia. Perdón, está clarísimo. Liliana, vos entendés mucho, es que haces política. Jacobo. Creo que estamos, está, y no está más. Te voy a hacer fácil, Jacobo, por sí o por no, en el escenario. Hoy, ¿crees que Fátima está o no cuidada? Está o no cuidada. Acordo a lo que vimos con el video que hacemos. Y tengo una amistad con Guillermo, te debes estar cuidada. Aparte, Fátima es una estrella de la hostia, es una número uno. Pero Norberto no la cuidaba más. Norberto la cuidaba muchísimo y vivía pendiente, aparte de amarla con locura, y sigue enamorado y no la hacía. ¡Sí, enamorado! ¡Sí, con lo que dije yo! Es una bomba lo que dijo. Claro, no, no. Pero Norberto, a ver, a ver, a ver. No sé por qué hacer. ¡Uh, oh, no! Porque lo sabían, ¿eh? Porque está hablando de amor, está hablando de declaraciones románticas. Parece que va a contar el secreto de una amiga. No, pero Norberto... Te escucho, Jacobo, a ver un segundo. Sí, Jacobo, decime. 22 años de casada con alguien. Sí. Vos ni a día no te podés olvidar. Pero por supuesto que no. No, por supuesto que no. Dijiste, sigue enamorado, dijiste. Norberto la va a amar. La cosa es seguir enamorado. Norberto la va a amar toda la vida. Claro. La va a amar toda la vida porque fue el gran amor de su vida, no tengas duda. Bueno, estás contradiciendo lo que dijo Norberto, ¿eh? Porque acá Norberto, en la última nota, dio entender que ya el amor por Fátima se le había ido. No le creemos nada. Norberto puede decir todo lo que vos quieres, está bien. La va a amar, que sabe que no hay más retorno, está de acuerdo. Lo sabe. No se vuelve más, estoy de acuerdo con esta. Pero él la va a amar porque hubo mucho amor. Hubo 22 años. Me acuerdo cuando murió Madonna, la gatita de él, lo que sufrió, me llamó a la madrugada. ¿Qué problema con los gatos, eh? ¿Qué problema con los gatos, eh? Bueno, a ver, un segundito, chicos, chicas, a ver. Tenemos mucho todavía de qué hablar con Jacobo. Jacobo, ¿te podés quedar un ratito más? Con vos me quedo hasta el fin del mundo. ¡Ah! ¡Ah! ¡De Jacobo! ¡Eso! ¡Qué amoroso! Dejame decirte algo, porque quiero que no se manifrente más con Liliana que hace poli. ¿Qué cosa? No, no. Liliana, yo soy muy respetuoso y amo la democracia. La peor de la democracia es mejor que la mejor de la dictadura. Ni habla. Nunca más una dictadura. Muy bien. Si a Miley, al señor presidente Javier Miley, le va bien, yo le pido a Dios que le vaya bien, porque al pueblo argentino le va bien. Perfecto. Quería decirte esto para que se entienda. Está clarito, cristalino. Bancame un poquito, Jacobo. Necesito hacer unos avisos comerciales. Pero después seguimos con Bocci. Quiero sí presentar cuál es el próximo tema a debatir con Jacobo y Winograd. Y es el enfrentamiento entre Fátima Flores y otro artista enorme que es Martín Bocci. También imitadora. Amigo de los dos. Amigo de los dos. Fenomenal. Bueno, en un ratito entonces vamos a estar hablando de Bocci y Fátima Flores, porque Bocci la criticó muy fuertemente. Fue de bajada. El cambio de arriba del escenario anoche. Sí, exactamente. Así que vamos con eso. Me enteré algo, me enteré algo y... Vamos con eso en un ratito. Bancame un poquito, Jacobo. Mertiolate Film es lo último en protección de heridas. Un práctico film invisible que cubre las lesiones y facilita la regeneración natural de la piel. Mertiolate Film, mira. Para cortes, lastimaduras o raspones, probá Mertiolate Film, un film protector que cubre las heridas, facilita la cicatrización y no se va con el agua. Mertiolate Film, lo último en protección de heridas. Me encanta, me encanta la nueva puerta blindada de madera de Artestamp. Tiene estructura interna de acero y es de muy fácil colocación. En menos de dos horas tenés la puerta colocada y sin dañar el marco. Además cuenta con cerradura digital, con acceso digital, huella o código. Así es, Cari. Si estás en San Pedro, te esperamos en Aberturas El Gringo, ubicada en Chacabuco 344. La mejor combinación entre tecnología y seguridad. Búscanos como arroba artestampaberturas y conoce todos nuestros productos. Artestamp, tu puerta al mundo. Mirá. Artestamp presenta lo último en tecnología y seguridad. Cerradura digital inteligente. Disponible en línea blindada, línea 2000 y pivotante. Conozcan nuestros productos en las principales casas de Aberturas de nuestro país. Tenemos también información de último momento y arde el clan Menem. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, porque hace algunos minutos nada más. Terminó la audiencia entre Zulema Menem y Carlitos Nair. Me refiero a Zulemita, ¿no? Menem y Carlitos Nair. Fue vía Zoom. Hubo algunas restricciones que les voy a contar en un ratito. Y por otro lado, te adelanto dos temas que tienen que ver con esto. Imputaron a Carlitos, y te voy a contar en un ratito de qué. Lo imputaron. Lo imputaron a Carlitos. Por otro lado, hay una extensión de la perimetral que pide Zulemita. Hubo un escándalo en el medio de la audiencia. Hubo llanto, y de alguna manera esto no termina. Muy importante. Ok, esto no termina bien, ¿no? Jacobo Winograd se sale de la vaina. Enseguida, guardalo para el próximo bloque. El tema de que Zulemita es Carlitos. Exactamente, exactamente. Tenemos tiempo. No tenemos el chivo. Tiene información. Déjame hacer los chivos. Está bien, está bien. Los trajes. Sí, sí. Te lo voy a contar. Sí, nos contás, nos contás todos bien. ¿Sabías que asociándote a Sport Club podés entrenar en más de 500 sedes en todo el país? Asociate ahora en www.sportclub.com.ar y comenzá a disfrutar de todos los beneficios que tiene para vos. Así es, Kari. Descuentos exclusivos en más de 7000 comercios, plataformas online de entrenamiento y nutrición, acceso a clubes y espacios de entrenamiento al aire libre y mucho más. Ingresa en www.sportclub.com.ar. Asociate y empeza hoy. Asociate ahora. Donde está Sport Club, está tu bienestar. Buenas noches, América. Creo que el tema del día fue la discusión ayer de Pampita con Moria Kazan. ¿Cómo está cada una? Yo creo que fue la luna llena. Yo ya me olvidé. Para mí esto es show. ¡Covic! ¡Covic! ¡Aceitadísima! Gracias al jurado, las palabras hermosas. Realmente tenemos ganas de llegar a la final. ¡Sombo! No me gusta venir a la pista y presentar un baño. El público no se lo merece. Vos no te lo mereces. Decidí que me tengo que bajar porque ensayar solamente dos días para mí es muy complejo. Se lleva una baja este certamen en el día de hoy, que es la del Bicho Gómez. Mañana se van dos parejas, no te lo pierdas. Esta noche, el Bailando 2023. Te esperen en América. Siempre vivo. Siempre con vos. En Cereal Mix, creamos un nuevo snack de cereales, sin harina. Para comer cuando y donde quieras. Con ingredientes cuidadosamente seleccionados. Porque creemos lo mismo que vos. Cuando estás bien por dentro, estás bien por fuera. Cereal Mix. Probá tu nuevo mix. Vení a YPF y canjea la nueva pelota YPF Messi por tus puntos Serviclub. Solo desde la app. Qué lindo es ser campeón del mundo. Ser campeón del mundo es espectacular. Descargate la app de YPF. Tener la piel tan deshidratada como cuando tenés psoriasis genera hasta dolor. Se llegan a formar escamas en los codos, en las rodillas, en la espalda. Presentamos Caladril Cuidados Intensivos. Un alivio profundo para pieles deshidratadas. Una fórmula especialmente testeada en pieles con psoriasis. Con ingredientes que disminuyen el enrojecimiento y la inflamación. Mejorando visiblemente la piel con escamas. Nueva línea Caladril Cuidados Intensivos. ¿Cómo te me vas a parecer así, Hernán? Es que estaba llegando tarde y pensé que me ibas a sacar el lugar. Me duele todo. Tráeme algo para tomar. Rápido. Rápido. Tafirol Plus. Tafirol Plus. En una sola cápsula blanda, toda la potencia analgésica y antiinflamatoria para un alivio rápido de los dolores más intensos. Tafirol Plus. Rápida acción para dolores intensos. Te deja cero KM. Tafirol Plus. Rápida acción. Hay postas que se comparten, como la frescura más rica de la nueva Levité Mandarina. Para los que les gusta la mandarina y para los que no también. Levité, frescura posta. Si la ves de espaldas, son adelantados. Se adelantan porque no piensan que las cosas tienen un tiempo para hacerse. Para los adelantados, una sidra que no espera diciembre para ser abierta. Adelantate. Toma sidra todo el año. Probamos el Serum Revitalit Ácido Hialurónico de L'Oreal París. Noté que algunas líneas se suavizaron. Siento mi piel más joven. Y más hidratada. En un estudio clínico comprobamos un 40% de líneas de expresión visiblemente reducidas. Serum Revitalit Ácido Hialurónico de L'Oreal París. Hace lo que dice. ¿Sabés por qué Patalgina hace tan bien? Porque combina las propiedades de la alcachofa, la boldina, el mentol y la zanahoria. Todos ingredientes naturales que ayudan al hígado a aumentar la producción de bilis y a sentirnos bien. Lo tenés que probar. Con Patalgina, sentite siempre bien. Y también todo el poder digestivo y protector de Patalgina. Patalgina, concentrado en prácticos comprimidos. Somos una industria vital para la salud de los argentinos. Cimentada en los sólidos pilares del conocimiento, la ciencia y el capital humano. Nuestro activo más preciado son las personas que conforman el ecosistema de ciencia, tecnología y capacidad productiva. Cuya excepcional calificación no solo nos distingue en la producción de medicamentos de la más alta calidad, sino que también nos posiciona como una industria altamente competitiva que estimula el desarrollo del capital humano en Argentina. Este enfoque es crucial para generar medicamentos de primer nivel. No solo para beneficio de Argentina, sino también para el resto del mundo. SILFA, Laboratorios Argentinos. Contribuyendo de manera estratégica a la salud y el desarrollo humano. No ve, no ve, no ve, no ve, no ve. Eh, no. No ve, no ve, no ve, no ve, no ve, no ve. Eh, no. Novecento, brindemos porque está bueno y el precio está buenísimo Yo sé que la sequedad extrema de mi piel tiene que ver con la diabetes Muchas veces se agrieta, molesta hasta cuando te mueves Sentís la piel como si fuera la corteza de un árbol Presentamos Caladril Cuidados Intensivos Un alivio profundo para la piel de personas con diabetes Una fórmula dermatológicamente testeada Con ingredientes capaces de hidratar las capas más profundas de la piel Reparando el agrietamiento Nueva línea Caladril Cuidados Intensivos Necesitas periodismo, necesitas información confiable América Noticias Central con Ronaldo Braña y Soledad Largui Hoy a las 18 por América Seguimos a la tarde Tienes un emprendimiento, un comercio, una empresa Abrí tu cuenta digital en Surfinanzas Empresas Ingresa ya a surfinanzas.com.ar y accede a todos estos beneficios y mucho más Surfinanzas Empresas Abrí tu cuenta gratis y accede a beneficios increíbles Préstamos pymes de hasta 40 millones de pesos Cajas de seguridad, seguros bonificados, transferencias Y disponé de tu efectivo en nuestras sucursales ¿Qué estás esperando para abrir tu cuenta? Surfinanzas Empresas Guerra de imitadores Bossi vs. Fátima Todavía no terminó el 2023 Así que no se relajen Y les pido que hagan un lugarcito Para una guerra inesperada ¿Cómo ha cambiado el mundo en los últimos 20 años, no? ¿Se dieron cuenta que somos la primera generación De seres humanos en atravesar Una de las catástrofes económicas más importantes De la historia de la humanidad? Después de una pandemia Habrá un peligro eminente de tercera guerra mundial También llegó el trap, el reggaetón, Mbappé En fin Y como si esto fuera un poco el hecho cultural Más importante de la historia política de nuestro país Fátima Flores, primera rama Ciencia ficción Aleluya ¿Qué? Bossi le pegó a Fátima Pero esto de dónde viene? Vas a competir con Fátima esta vez Que siempre es como el blanco y el negro ¿Te parece? Hace muchos años que hay una cosa como entre ustedes Lo que pasa es que particularmente en este espectáculo No hay imitación Que te enojaba ¿Cómo la está viendo a Fátima? Que es otra también que sale a hacer a Cristina a veces Es una mujer Una mujer que merece respeto Yo soy un hombre O sea, yo me tengo que trasvestir para ser una mujer Eso es complicado Fátima es mágica Eso sí Este viernes ya, ahora 12 de julio Debutamos acá en el astral ¿Y la marquesina cuándo la cambiamos? Y bueno Sí Estaría bueno Producción Porque hay gente que no se quiere ir ¿Y gente que no se va? Bueno, es el espectáculo anterior A Venimos Nosotros Hay que hacer el cambio de marquesina A Martín Bossi lo tenés cerrado ahí en el camarín No se quiere salir, ¿no? Cerró con llave ¿Te la imaginabas como primera dama? Yo creo que es una gran comediante Una gran artista Ahora como primera dama No sé cuál es la función que tiene que tener la primera dama No sabemos todavía si es primera dama tampoco ¿Viste? Porque es la novia, el presidente Es la hermana también Hay varias como... Ahora como primera dama No sé cuál es la función que tiene que tener No sabemos Ah, mirá vos Martín Bossi De ciencia ficción Fuerte, eh De ciencia ficción ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Aleluya, catastrófico La mató La mató ¿Qué opinan, Jacobo? ¿Hay una pica anterior? ¿Esta dupla? Bueno, soy amigo de los dos Ah, se pone interesante ¿Vos sos amigo, Jacobo? Dejá de terminar de hablar Si no me dejás hablar Hablo y saltan todos Es Roberto Carlos Pero eso Y saltan al jugular Si no me dejás Dije que soy amigo de los dos Sí Que era como un boca arriba Los dos mejores imitadores Vos, hombre, patria, mujer Siempre hubo una... No, no, no No Disculpe Odio ni nada Una rivalidad Una pica Yo creo que Lo que dijo Bossi No correspondía en cierta medida Porque Fátima No sé si ella quiere ser primera dama Yo no sé si va a ser primera dama Capaz que la pareja de Fátima Pero primera dama Está Karina Mirey Está Verónica Villarrueles No hay primera dama No, no Primera dama No estuvo viendo el programa Jacobo ¿Cómo? No digo que hay que ver Si es primera dama No Vamos a esperar No va a saber No importa Está saltando Jacobo No es De que Mirey sacó La figura de primera dama Digamos La corrió a Fátima Flores Digamos Le quita un peso de encima Claro Sacó el rol de primera dama Que siempre hubo una primera dama Sí Lo sacó Y el señor presidente Sabrá por qué lo sacó Y Fátima también Fátima, bueno Yo la veo como una artista Que va a seguir trabajando Que es lo que ella ama El amor de su vida Y la carrera que ha construido ¿Cómo te sirvió este picanteo Que tuvo Vossi con Fátima? Porque Vossi tiene un perfil bastante bajo Sí, Vossi tiene un perfil bajo Y no sé por qué opinó de esta manera Es raro Es un monólogo Es un monólogo Porque hay que escribirlo eso No es que se le ocurrió en el momento Hay una pica previa ¿Vos qué conocés? ¿Lo conocés? ¿Hay una pica previa? ¿Hay una cosa de competencia? Venga, no, rivalidad hubo siempre entre los dos Porque eran los dos mejores Claro Los dos mejores Claro En el Che Nadie lo puede discutir Martín lo que hace él Y Fátima lo que hace él Ahora, los dos son recontra convocantes Cada vez que hacen un espectáculo Tanto Vossi como Flores Llenan Pero en este caso Fátima ahora Es la novia del presidente Es un combo Eso convoca mucho más Todo es un combo Claro Vos tenés La entrada sale 8 mil pesos Tenés 8 mil pesos en el bolsillo Para ir a ver una de las dos Horrible lo que acabas de hacer Yo iría a ver las dos No, no Tenés 8 mil Tenés que elegir una Una Sos tibios Los ves a los dos Pero a quién ves primero A Martín Vossi Muy bien A Martín Vossi Porque no No creo que iría a ver A más Fátima tampoco Porque está resentido Con Fátima Porque no resentido Porque puede incomodarla O por lo que sea No iría A opacarle la brillante carrera O lo de la brillante temporada Que está haciendo Si me pregunto Es un milagro de Fátima Hay que valorarlo Un país que está quebrado Destruido 8 mil 12 mil pesos la entrada Bueno Pero son los números Que se van a manejar Vamos a ver No empezó la temporada No empezó Pero ya tiene entradas Vamos a esperar Y espero Que las entradas sean No digo que no ¿Vos decís que son Son regalas Te estás metiendo Te estás metiendo en eso Te estás metiendo En una situación ¿Sabes una cosa, Matías? Sí Voy a hablar Y antes de hablar Me interrumpí Es que Jacobo No, Jacobo ¿Sabes qué pasa con vos? No, ¿sabes qué pasa con Jacobo? Jacobo está siendo neutral Porque tiene miedo De irse por las ramas Pero estás acusando Que las entradas Entonces fueron regaladas Y que no llena teatro No, mirá No, sí Todas las temporadas Y más esta En todo ¿Podrá haber entradas Que se compren? Sí Pero muchas van a ser invitaciones No tengas duda Como ha sido siempre De todo Como fue siempre Como fue siempre Carina Como fue siempre Si ustedes no quieren No quieren mirar el árbol Ni el bosque No lo mires ¿Querés que te diga algo? Llenar, llenar Como está la situación del país Cuando un cortado vale 3 mil pesos Cuando una comida vale Qué sé yo La gente ¿Qué te crees? La gente no va a comer No va a dormir Como está la temporada Como está el país Como está la situación económica ¿Vos crees que te van a llenar Todos los días los teatros? Pero tu amigo Guillermo Marín dijo Agoté las entradas Está bien Lo dice Guillermo Marín Perfecto Lo vamos a ver la semana que viene Yo espero El borrero es público Y espero algo No es una acusación Pero yo espero Que si está todo Como dijo Guillermo Marín A quien conozco y respeto Y a todos los productores Sean las entradas Que no irán pagadas Por el público No quiero que haya Entradas compradas Por algún político Por sindicalistas O por alguien Porque esa plata Es del pueblo argentino Y hoy los argentinos Están pasando un momento Terrible Si bien no das nombres Estás dando Arca acusación Yo dije no Espero Dije No estoy afirmando nada Que no haya entrada Porque yo viví Muchas temporadas Y veía cuántas entradas Compradas Tal sindicato Tal sindicato Carina vos lo sabés Acá los sindicatos No creo que le compren Bueno pero es un beneficio Para los afiliados Para Jacobo ¿A qué te referís con Carina? ¿Vos sabés? ¿A qué te referís? ¿Qué sé yo? Nada Que yo dije algo Que fui muy claro ¿Con qué? Espero que todas las entradas Que se vendan La compre el público Los que puedan ir al teatro Porque no todos van a poder ir al teatro No Lo saben ustedes Mejor que puedan hacer economía también No van a poder ir Que sean genuinas Claro Que no sea Que las compren Bueno Con la plata de De la gente Mañana las dos primeras filas Están reservadas Para el señor Javier Milei En nuestra empresa Eso ya está mal Eso ya está mal Y ¿sabés por qué digo esto? ¿Sabés por qué dije esto? Y lo dije siempre A muchos les molestaba Porque yo prefiero Que esa plata En un momento Que hay muchos chicos Que no tienen un vaso de leche Y un plato de comida Que muchos abuelos No pueden comprar un remedio Que mucha gente está mal Que la inseguridad es terrible Y no hay plata Para que los policías Puedan trabajar Que no vaya para el teatro No Perdón Claro Porque con el estómago vacío La cultura No jodamos más Con la cultura y el teatro Primero está la gente Está bien Pero el teatro y la cultura Son necesarios Perdón Con el estómago vacío No hay cultura que vaya No estoy diciendo Ni una cosa ni la otra Pero todo tiene que tener Yo te entiendo a vos Lo que vos no me entendés A mí No, yo te entiendo A ver, te lo pido por favor Yo dije algo Que creo que dije Espero Que las entradas Sí, sí Las compre la gente Sí, sí Por favor No dije nada normal No, no Está perfecto Está clarísimo Clarísimo Te puedo decir Tranquilo Que quedó en claro Todo lo que dijiste Escuchame Jacobo Bueno, esperá Bancame un segundito Que tengo que vender Una cosita más Viste como es esto Cuando pensás en tus vacaciones ¿A qué le das prioridad? Contar con asistencia médica Descuentos en espectáculos O que tu pasaje Tenga beneficios Nuestros amigos De Ruta Atlántida Que lo tengo acá Fíjate vos En mi crito Te ofrecen todo esto Y mucho más Con la compra de tu pasaje Así es Cari Ingresa en www.rutaatlantica.com Al Whatsapp 11 34 34 5000 O con tu agenciero más cercano No lo dudes Ruta Atlántica Piensa en vos Ruta Atlántica Te lleva a pasar Unas vacaciones inolvidables Durante tu estadía Contas con asistencia De cerrajería Descuentos en gastronomía Espectáculos Y asistencia médica online Las 24 horas No lo dudes Ruta Atlántica Bueno, muy bien Jacobo Nos encantó Que hayas venido De visita a la tarde ¿Lo pasaste bien? ¿Lo pasaste bien? Hacía mucho Yo no entraba a un estudio De verdad te lo digo Como dije antes Hemos cumplido todo un ciclo Cuando me quieran invitar Dale En el programa vengo Buenísimo Como vea el de Ángel Se lo dije a Ángel Hablo todos los días con él Sí Como vea algunos Yo elijo Si me siento cómodo también Dije lo que pude decir Me dejaron ahora Con toda libertad Totalmente Otro día te venís de panelista Consuler Dale Eh, sabes Consuler Consuler No, pero te quiero decir Sí, sí, Jacobo Para Para Despedirme Y agradecerte a vos Y al canal Y a toda la gente Y a América 2 Al canal A vos A todos los panelistas Que yo me sentí bien Pero quiero decir algo Que luego Porque viene año nuevo Primero feliz año nuevo Para todos Muchas gracias Para toda la gente Que está mirando el programa Para todo el pueblo argentino Para ustedes Decirle que Lo más importante Y le pedimos a Dios Que la Argentina Se ponga de pisa Y a todos los panelistas Que por una vez Que nos digan la verdad Va a tardar mucho esto Esto está muy difícil Está muy bravo todo Y Diana lo sabe mejor que nadie Está muy bravo todo Y muy difícil Lo único que quiero Es que el país Se ponga de pie Que los políticos Gobiernen para la gente Sí La gente vota presidente Vicepresidente Gobernador Diputado Tienen el voto La gente no tiene nada Y ellos tienen todo Totalmente Es lo único que quiero yo No hablo mal de nadie No digo nada Pero es un deseo Que tenemos todos Acá la mayoría Todos queremos la misma Jacobo Gracias por haber venido Gracias Jacobo Cada día más linda Usted señora Conista Les deseo por ser mamá Matías te quiero Diego Esteve Te pedimos vos Acá el amigo ¿Cómo es el nombre? Matías Vázquez Roberto Castillo Bueno Tartu Tartu Quise Liliana Y Paula Y Paula Muy bien Se aprendió todo Y que te quede claro algo No soy homofóbico Y nunca hablé en contra De la comunidad gay Súper claro Gracias por aclarar Hice chistes Con algunas palabras Jacobo Liliana 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 Caruso Claro ¡Chao! 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 ¡Vamos al corte! ¡Ya volvemos! ¡Chao! 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 ¡Que estés muy bien! Esta noche a las 20 ¡Ajá! ¡Chocolina! Para empezar Te vengo a presentar Chocolina blanco y negro Para preparar Agarra un paquete Vas a sorprenderte Las nuevas chocolinas Pa' toda tu gente Con nuevas recetas Aquí están presentes Chocolina blanco y negro Seguro te tienten Chocolinas Las chocolinas En blanco y negro En blanco y negro En blanco y negro Y hay ¡Suscrits! ¡Ay! 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 ¡Al final y al final! Y al final Al final Hay recompensas YPF Contratando a Movistar Fibra Tenés Movistar TV Con todo el entretenimiento que estás buscando Sin deco Y sin instalación Que ahora viene con Disney Plus Y Star Plus incluidos Con todo Movistar Ya sabés como queda Finlandia en tus comidas Pero alguna vez viste tu cara cuando lo probás Cara de que viene a arrancar el día así Finlandia Un queso demasiado rico Disfruta tus desayunos y meriendas con un nuevo Finlandia Reducido en grasas Reducido en calorías Y libre de sellos Nové, 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 nové Eh, no Nové, 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 nové Eh, no Novecento, espumante Novecento, brindemos porque está bueno Y el precio está buenísimo La migraña se siente así Yo recomiendo Tafiro Almigra Que alivia el dolor a partir de los 15 minutos Porque combina la efectividad del paracetamol Con la potencia de la aspirina y la cafeína Alivia la migraña y seguí adelante Con Tafiro Almigra Llegó a Flow Familia de Diván Necesito tomarme un tiempo Una comedia donde una pareja de psicólogos Trata de resolver primero sus propios problemas Una separación que no termina de cerrar ¿Qué haces acá? La casa es tuya No la sueltes por nada del mundo Una hija que sorprende con una noticia Estamos embarazadas de tres meses Yo sabía Y un adolescente un poco rebelde Ni pedo Y con mucha práctica de terapias alternativas Pero siempre con mucho humor ¿Me tengo que preocupar? Sí No Mirá Familia de Diván en Flow Es muy terapéutica Encontra Vivir Revivir Flow La migraña se siente así Yo recomiendo Tafiro Almigra Que alivia el dolor a partir de los 15 minutos Porque combina la efectividad del paracetamol Con la potencia de la aspirina y la cafeína Alivia la migraña y seguí adelante Con Tafiro Almigra ¿Ya probaste los nuevos bebibles De la Serenísima Libre de Sellos? Con menos azúcares y el sabor de siempre Son muy ricos, nutritivos y fáciles de tomar Porque están hechos con nuestra mejor leche fresca reducida en lactosa Disfrutalos cuando y donde quieras Llegó a Flow Familia de Diván Necesito tomarme un tiempo Una comedia donde una pareja de psicólogos trata de resolver primero sus propios problemas Una separación que no termina de cerrar ¿Qué haces acá? La casa es tuya No la sueltes por nada del mundo Una hija que sorprende con una noticia Estamos embarazadas de 3 meses Yo sabía Y un adolescente un poco rebelde Sin pedo Y con mucha práctica de terapias alternativas Pero siempre con mucho humor ¿Me tengo que preocupar? Sí No, mirá Familia de Iván en Flow Es muy terapéutica Encontrá Vivir Revivir Flow Pelo con frizz y fuera de control Nuevos fructes hidraliz Con óleo de argal y queratina líquida Controla el frizz hasta por 72 horas Incluso en días con 85% de humedad Nuevos fructes hidraliz De Garnier, naturalmente ¿Cómo es tener la piel sensible? Es que se te ponga roja de la nada Y necesites rascarte En un momento estás bien Y de golpe sentís como si cientos de hormigas Te hubieran picado Presentamos Caladril Cuidados Intensivos Un alivio profundo para pieles sensibles Una fórmula dermatológicamente testeada En pieles atópicas Con ingredientes anti-irritación Que alivian la picazón al instante Desestresando la piel sensible Nueva línea Caladril Cuidados Intensivos ¿Qué hacemos a fin de año? Y si nos juntamos Para charlar Para reír Para emocionarnos Para divertirnos Para pasarla bien A fin de año Nos juntamos con toda esta familia Que es tan nuestra como tuya Y sobre todo Nos juntamos con vos Felices fiestas América Siempre con vos ¡Felices fiestas para todos! Y se va a poner mejor Me lo dice en tu lado Bueno, seguimos aquí a la tarde Y claro, venimos de Nochebuena el domingo pasado El próximo domingo Año Nuevo Vamos a abrir el consultorio de a la tarde Y vamos a darle la bienvenida a la licenciada Inés Gismondi Para que nos dé algunos tips Para sobrellevar estas comilonas tremendas de fiestas ¿Cómo andas Inés? Bienvenida Gracias, muchas gracias Bueno, me imagino que debe ser la consulta general de la gente Es una cosa complicada, ¿no? Es porque todo el mundo se quiere cuidar o no Y yo lo que digo es que convergen dos situaciones difíciles de manejar Sí Que una es que se termina el año La gente está cargada de estrés Está mal, está cansada Y todo desemboca en una reunión Donde estás relajado Estás con amigos Estás con familia Hay abundancia Sí Es difícil poner el freno de mano Es como hasta, ¿no? Cruel Claro Entonces hay algunas estrategias que te pueden ayudar Digamos, a no terminar mal Y por un lado es importante creo que siempre proyectarse un poquito más al día siguiente Porque es como un paréntesis donde todo se acaba Y de repente al otro día tenés que seguir Tal vez tenés un día de feriado para descansar Pero después tenés que seguir trabajando Y seguir tu día Y seguir tu rutina Claro, pero se come como si fuese la última vez Y al otro día te comés la soca Y después estás vos con tu cuerpo incómodo Y decís, ¿por qué lo hice de vuelta? Claro, claro Esa mania de cocinar demasiado De traer demasiadas cosas a la mesa Sí Creo que hay que planificar y anticiparse Y eso va a hacer que podamos por ahí tener unas fiestas un poquito más saludables Sí Inés, ¿y nos podrás dar algunos tips? Como para tener Sí Algo muy interesante es poder dar alternativas, ¿no? Porque hay diferentes perfiles Y de repente uno puede encontrar algo más tranqui Si haces carnes con salsa Poder tener la salsa separada La carne magra por otro lado Si haces postres ¿Por qué no? Tener una buena ensalada de frutas Y tal vez vas agregando helado y cosas Y el que quiere agregar y apostar más Le pone helado Pero el que no tiene la alternativa de la fruta fresca El alcohol Que es muy difícil de cortar a veces Tenerlo para brindar y para saborear Pero si querés Sacarte la sed Si querés Hablando mal y pronto Bajar la comida O sea, tenés siempre agua y soda Porque a veces uno no la toma Porque no la tiene Entonces no te levantás Agarra el vaso O no pedís el agua Entonces tenerlo en el plato Es una pavada Pero te ayuda a manejar un poco menos el alcohol Y decir, bueno Tomo tranqui Y tomo cuando lo quiero tomar Y lo saboreo ¿Sí? Todas esas pequeñeces Hacen que al día siguiente vos estés Un poquito mejor No tan estallados Y al otro día ¿Hay algún antídoto que podamos tomar? Digamos, no sé Algún cóctel Neutralizante No sé cómo decirlo Algún jugo verde Un jugo verde Un detox Sí, eso está buenísimo Eso es real Y ayuda mucho a limpiar el hígado Y a sentirse más liviano Yo lo que digo es No hace falta las cuatro comidas Todo depende de cómo te comportaste Claro Sí Pero la verdad es que si te exigiste un poco Es no tenés que desayunar Almorzar, merendar, cenar Podés hacer como un Como lo dirían ahora Un intermitente Ajá Aflojá O sea, extendete Hasta el almuerzo Ajá Podés comer algo liviano Bajo en carnes Sí Y por ahí una comida más Y ya está Hidratate bien Porque eso ayuda como a eliminar Aquello que haya sido en exceso Creo que un día así tranquilo puede ayudar Claro Dejar el metabolismo un poquito más en reposo Claro, porque en realidad uno sigue digiriendo lo que estuvo consumiendo Que en general es muy diferente a lo que suele hacer a diario Entonces lleva más trabajo A mí lo que me pasa es que llego a la mesa navideña o de Año Nuevo Y me veo con mi familia y digo No somos osos Mañana volvemos a comer Pero nos comportamos como osos al hibernar Porque no nos dan las manos ¿Entendés? Tal cual Y a mí me agarra Soy gordito de alma Me encanta Pero al otro día digo ¿Por qué no me comí esa garra pinada? Claro, exactamente ¿Por qué no le di más al pan dulce? Tal cual Digamos, en el transcurso del día La previa Digo ¿Podemos saltearnos alguna comida? Por supuesto Como para evitar el... ¿Viste? Porque... Primero es la decisión, ¿no? Es como que tenés que tener una cierta determinación Eso te ordena No, porque hay gente que... Y vos vas medio a sentarte y decir Bueno, voy a ver qué como ¿No es sano no comer una de...? No, en realidad las cuatro comidas es algo cultural Sí Te puedes saltear Es muy individual Y hay personas que incluso cuatro comidas resulta demasiado Sí Y hay personas que resulta poco Eso es muy personal Claro Pero si sabés que te vas a exceder Que ya lo tenés en mente ¿Qué haces? Si sabés que te vas a exceder ¿Qué haces? Yo te diría que... No, que comas mucho más tranqui durante el día Que un almuerzo sea una ensalada ¿Sí? Y que a lo sumo Si sos de tener hambre muy seguido A la ensalada le agregás alguna proteína muy magra Que siempre hablamos del pollo O de la carne magra Pero bueno, es como que nada neutralizas Y te vas a exceder sin límite Claro Y Inés acá me dice que sí puede ayudar el satial El satial, sí, es un complemento ¿Es así? A ver, contar Sí, es un complemento dietario Que es una estrategia más nutricional Ajá Que actúa sobre un tipo de alimento Que es el hidrato de carbono Ajá Es decir, lo que es, por ejemplo, las pastas El pan dulce, las harinas, la papa ¿No? Todas esas cosas que pueden aparecer en una mesa navideña No actúa sobre las nueces, las grasas o las proteínas Y lo que hace es bloquear la absorción del hidrato de carbono Parcialmente Es decir, vos de lo que consumís Si aplicás satial Una parte es como si no lo hubieses consumido Ah, mirá Entonces en estos casos por ahí que no me puedo controlar ¿No? Y que quiero comer un poquito más O sea Si aplicás satial Claro Para el pan dulce lo espolvoreamos Para poder comer el pan dulce Ahí va Por ejemplo Sí, es como que Las carnes Es como si lo hubieses Las carnes no Porque no es un hidrato de carbono Claro Y en general las carnes no se restringen en el descenso de peso Siempre hablamos, ¿no? De personas que se están cuidando Perfecto Sí Maravilloso, Inés Muchísimas gracias entonces por estas recomendaciones Ya sabemos entonces a qué atenernos el próximo domingo Muchísimas gracias Bien Pasamos a otra información Es información de último momento Y la desarrolla Cora de Barbieri Bueno, muy bien Hace algunos minutos nada más Terminó una audiencia entre Zulemita Menem y Carlos Nair Esta audiencia tiene que ver con que Carlos Nair apeló la perimetral que había pedido Zulemita Que nosotros lo contamos aquí hace algunos días Porque Zulemita había pedido una perimetral Donde Carlitos Nair no podía acercarse a Zulemita Ni a su familia, ni a sus hijos, ni a su madre Pero porque había tenido algún hecho de violencia con su hermana Lo que había sucedido es que Zulemita se sentía intimidada ¿Por qué se sentía intimidada? Porque hubo episodios que sucedieron en el último tiempo donde, por ejemplo, personal de seguridad de Zulemita vio pasar por el domicilio de ella en varias oportunidades a Carlitos Nair Eso llamó mucho la atención Si bien Zulemita lo tiene bloqueado a través de redes sociales a Carlitos Nair Él se comunicaba con otras cuentas, por ejemplo, de la empresa de Zulemita O otras cuentas de otras personas del entorno de Zulemita Y esto realmente... Estoy detallando algunos episodios, no todos Tros tengo de por ahí para complementarte otros Sí, sí Esto, de alguna manera, lo que hizo fue poner muy mal a Zulemita A su mamá, a sus hijos Porque se sentían unos tigamientos, se sentían intimidados Entonces lo que hizo Zulemita es hablar con su abogado, con Diego Estorto Le comunicó lo que estaba viviendo, tanto ella como sus hijos y su madre Y decidieron pedir una perimetral y ciertas prohibiciones Donde Carlitos, por ejemplo, no puede referirse ni a Zulemita, ni a sus hijos, ni a su madre No puede acercarse, tiene la prohibición de acercamiento, entre otras cosas Ahora, pero a ver, si Carlitos necesita hablar con su hermana Para terminar de arreglar el tema de los bienes y otras cuestiones ¿Cómo hace? Los abogados Todo a través de los abogados A ver, Castillo, ¿cómo es? El derecho que se produce en un contexto de violencia de género Implica ciertas medidas cautelares por parte del juez A pesar de que se termine acreditando que Carlitos es inocente, digamos Hay medidas cautelares que tienen que ver con prohibición de hablar Prohibición de acercamiento ¿Por qué? Porque son todos actos revictimizantes para la presunta víctima Es decir, si quien está denunciando, está denunciando hechos de alarma Que ella se siente hostigada, perseguida o que se siente observada A pesar de que el hecho todavía no se acreditó Es decir, no se quebró el principio de inocencia de Carlitos El juez tiene la obligación, digamos, de imponer medidas de resguardo Para Zulemita, que evidentemente está denunciando algo que debe ser grave Totalmente Lo que sucedió hoy en la audiencia es que Carlitos Bueno, lo que hacía era apelar esta medida No aceptó esa apelación El juez no lo aceptó Al contrario, lo que hizo fue renovar la perimetral por 90 días Lo que pidió también Carlitos y su abogado es una perimetral recíproca Y la jueza se encargó de dejar muy en claro que consideraba que acá la víctima era Zulemita Menem Por lo tanto, tampoco se le otorgó una perimetral a Carlitos Sí Y hasta pidieron la imputación de Carlitos Nahir ¿Por qué? Porque el día 21 de diciembre llegó la notificación que él no podía acercarse ni hablar de Zulemita Sin embargo, el día 23 de diciembre lo que hizo fue hablar en una nota a Carlitos Nahir Entonces pidieron la imputación por desobediencia a Carlitos Nahir Yo no quiero relativizar ni minimizar, no conozco la acusación Pero lo cierto es que cuando la guerra, digamos, es mediática La estrategia y la ingeniería jurídica también Y cuando vos impones desde el lado de mujer una prohibición de hablar Ahí tenés de alguna manera un control sobre lo que vaya a expresar la persona Que puede dar entrevistas y hablar de la parte que vos defendés Entonces, no conozco la acusación, reitero Pero es una estrategia muchas veces que se utiliza cuando las personas son figuras públicas Bien, ahora habló Zulemita, ¿verdad Diego? ¿Qué te dijo? Sí, hablé con Zulemita, digamos, ella prefiere no salir a hablar Pero sí que transmitió un mensaje, lo tenemos en la placa Por ahora prefiero no salir y que la justicia actúe Para mí esto no es nada lindo estar expuesta Y que mis hijos y mi mamá vean todo esto Es horrible, recordemos que la perimetral rige no solo para ella Sino también para sus dos hijos y para su madre Y que de Nahir se puede esperar las cosas más terribles Dice Zulemita que bastante elocuente con esta frase Dentro del expediente ella declara lógicamente porque es la víctima Incluso le hacen una pericia, psicólogas Y describe el vínculo con su hermana como difícil Y dice que por momentos se desarrollaba en buenos términos Pero la mayor parte del tiempo se tornaba conflictivo Lo que adjudicaba al consumo problemático de estupefacientes Y dice que iba a su casa y a su oficina como un loco Textuales palabras En la audiencia Zulemita se quebró en varias oportunidades Porque está muy angustiada con toda esta situación Y atención porque lo que también se va a investigar Es al entorno de Carlitos Nahir Porque hay personas muy íntimas del entorno Que se han sumado en el último tiempo Que investigaron los pasos de Zulemita Menem Por lo tanto esas personas también en los próximos días Podrían tener una perimetral Perfecto, bien Y vamos ahora, ampliaremos esta información Ni bien sepamos algo Y ahora vuelve alguien a la pista del Bailando 2023 Una figura mítica Una de las mujeres más hermosas de la Argentina Dale Guille Barrios Por lo menos sus redes arrancan con la palabra icónica Vuelve Graciela Alfano Un ícono de la televisión de generaciones Y a donde vuelve Uno dice va a tener su programa propio Su nuevo magazine No, Tartu querido Pero ¿por qué no? Vuelve a su casa, a su segundo hogar Al Bailando 2023 Ay, Dios mío Al lado de Panchano la van a sentar Son tan malos que la van a sentar al lado de Panchano No pienses más, cari No te digo eso Eso es un detalle, no más Pero lo cierto es que Graciela vuelve a la semana que viene A reemplazar a Pampita Que nuevamente se toma vacaciones No lo tiene por contrato Moria, teléfono Eso va a terminar mal Pero Graciela Alfano vuelve, como decía Al lugar donde ella hizo un estandarte de las peleas Ha sido icónica Peleas inmemorables Ay, Dios, lo que se viene Vamos con el informe Dale, vamos Bailando 2023 Bueno, hice bastante como para que tu marido aparezca Por el programa, porque por lo que parece no aparecía nunca Las ganas que tenías que vengas Porque como lo miraste en el pasillo Ha dicho un montón de cosas O sea, si yo quiero que sean públicas y que se sepa realmente como es Graciela Alfano Tiene dos caras, lo quería decir Marcelo, gracias Voy a ignorar totalmente todo lo que ha dicho esta persona Lo niego públicamente No hay más que ver la trayectoria que tengo yo y vamos a ver como digo yo dentro de unos años donde está cada uno No es el look mío, el de Maxi López La verdad que estuve mirando No, la verdad no te gustan los pendejos Te gustan los de tu edad No, no, no No me gusta ese pendejo Me gusta el de Rocío Guirao Díaz Es el que mire hoy Oh, para qué Graciela, con mi marido no Todo el juego que quieras Pero no le vas a pedir a mi marido lo único que da en mi casa Con mi marido no No entiendo de qué hablas Sí, sí, vos entendés perfecto de qué hablo Rocío, tu marido no me interesa para nada Bueno, mejor así Usted no sabe nada de mí Pero qué pesada que sos, nena Bueno, no hable Pero un minuto No hable Si hablás todo el tiempo a vos, querida Miren qué simple, no habla de mí, yo nada me refiero a usted Qué pesada No hable de mí Bueno, ponete una flor, ya sabés dónde Ahí, atención No sea el vocero y después pida respeto para su hija y para usted Ay, basta Es el groso rocón Y te voy a devolver lo que dice No, no, no No, 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 no ¿Cómo estás? ¿Te puso la mano? Yo no puedo trabajar así, eh ¿Cómo? ¿Me sacás la mano de ahí, por favor? No puedo ponerme derecho El aire es libre No, no, pero de acá para allá es libre De acá para acá es mi aire No, no, perdón No, no, perdón No, no, perdón Mancuerda, no Ay, señor No, 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 pero hacía un minutito Habla Mori, ahora después va a ser el ruido Bueno, señor No, no, no La señora esta La señora es compuesta Sí Porque cuando tienen otros el protagonismo Se vuelve loca Me acaba de manchar el traje Eh, o alguien le dice a esta mujer Que se deje de joder Ah, ¿es en serio? No, no, es en serio Me acaba de manchar el traje Bueno, te pago la... No sé qué, la cosita Bueno, bueno Es una pobre mujer Está del tomate Está muy... Imagínese que ni siquiera le puede hablar a las tostadas Porque no la reconocen Porque después de la última cirugía es Alfa ¿Por qué me pegaste? ¿Por qué me pegaste, Alfano? Porque, ¿cómo vas? Soy una señora mayor Me tenés que respetar No, va a saludar, hermano, entonces A Mariela Vos sos un mamarracho Anda a devolver los autos Ahí está Es muy bueno Bueno, imagínense lo que va a ser esto El regreso más esperado Vuelve Alfano al bailando ¿Qué pensás? Lo que estamos esperando todos Es ese nuevo enfrentamiento Espero que esta vez en términos un poco más sanos ¿Vos decidís? Entre Aníbal Patano y Graciel Alfano A partir del martes La diva Tartu ya se está agarrando la cabeza ¿Por qué te agarra la cabeza? Parece que viene para mal ¿Puedo decir? A ver Pero para tanto Pero además si no pasa nada No Nada Claro Es show Es show Como dice Moria Varios frentes No solamente los participantes Se la va a agarrar Y te lo firmo ahora ¿Con quién? ¿Con quién? Con el streaming La carne de cañón de Alfano Y atentos con Moria Que son primas Para mí ¿Saben con quién se puede agarrar fuerte? ¿Con quién? Con Coti Romero Siento que entre las dos Pueden hacer una buena Igual le diría a los participantes Que se empiecen a despertar Porque últimamente Todo el protagonismo Está pasando por el jurado Es cierto Que empiecen a despertarse Y que entreguen algo Porque el jurado Está arrasando Y ahora que entra Alfano Prepárense Milet es compensada ¿Y Milet la conocerá? Es compensada Seguramente la va a cruzar Algo va a pasar ahí Se bajó el bicho Por una cuestión De la bola de teatro Con una obra de teatro Y además hay problemas Con Yello de Gregorio Porque Enojadísimo Que canceló el viaje No puede seguir Digamos Marto no puede seguir sin él Va a haber todo un quilombito lindo Ahora ¿Cuál es el primer programa Con Alfano? Ayer hubo llanto ¿El martes que viene? ¿El martes 2 de enero? Martes Martes 2 de enero Iconic Alfano Te digo algo Te puedo adelantar Dale, sí, sí, sí Por favor Él bailando Llanto excesivo Para el team De Yello de Gregorio Ay Pero ¿Por qué decís excesivo? ¿Estás diciendo Que están exagerando? Alred... No, no Yo... Bueno Pero si le pusieron cero Puedo exagerar un poquito Pobre Ahí está el team De Yello de Marto Y alrededor Mucha gente Mucho llanto Mucho Vas a hacer una novela Lo que van a ver Y además Como decía Cónica Lacrimógeno Sí El jurado más picante Sí ¿Vos gustará el jurado Que se victim... O sea La victimización Me da la sensación Que... No, ya no corre más Todo lo contrario No les gusta Da la sensación Que ya no corre más Y me parece que el jurado También quiere ver Un poco de picante En los participantes Más allá de baile Porque el baile Que hacen Esto es un conjunto Bueno, pero hay gente Que va sin premio Y sin embargo Sigue escalando En el certamen Sí, algunos tienen suerte Por el momento Otros van con una premio Bastante preparada Y el tema es que Hay muchos participantes Que se quejan aún Hasta el momento De los privilegios Y se hablan de preferidos Ah, qué pesado Se hablan de preferidos De acomodados O sea Lourdes lamentablemente Es una Estamos cansados ¿Cansados de qué? ¿Pero qué? ¿Acomodada Lourdes? ¿Quién está? Lo dicen los participantes Bueno Y se quejan mucho Del acomodo Mucho ¿Qué acomodo? Pero está ¿De quién? Perdón, no Pero las veo Las veo a Moria Y a Sí Gracias a Gre Yo digo Qué bomba va a ser esto Porque Como que son las dos Mujeres Muy fuertes Más fuertes De ¿Por qué pobreza de vacaciones? ¿Por qué pobreza de vacaciones? ¿Por qué pobre pampita? Pobre pampita Porque si estuvieran el jurado Con Moria y con Alfano Por eso Por eso se toma las vacaciones No, lo único es esto Una inteligencia emocional tremenda Inteligencia emocional ¿Te digo algo Marcelo Tinelli? A vos te voy a hablar Espero que el martes La pantalla doble hoja se abra Juego de luces El mejor tema musical Porque Alfano tiene que entrar así chicos Es una figura ABC1 Simil Michelle Pfeiffer Bueno, pero si entra así Vuelve Jacobo Vuelve Matías Ya que vuelve Alfano Que vuelvan todos Que vuelvan todos Se van a quejar el resto De los partidos jurados Que estuvieron de reemplazo Y no entraron como decir Que tiene que entrar Alfano ¿Hacemos apuestas con quién va a ser el primer cruce de Alfano? ¿Con quién? Con Pachano Está ahí pendiente hace tiempo Y Pachano ayer cuando le nombré a Alfano me dijo Por favor de esto no hablemos No, no, no Ya lo sabe Pachano Ya lo sabía Pachano Ya lo sabía Pachano Ya sabía que Para mí la nueva generación La nueva pelea Va con Coti Con Coti No, y además Alfano siempre va conquistando nuevas generaciones Así que muy probable Para mí nos merecemos como televidentes Una pelea 2.0 Renovada Alcornada Entre Moria y Grace Bueno, su atención por favor Su atención por favor La situación es así Mañana, viernes Es el último programa en nuestro horario tradicional ¿Sí? En nuestro horario tradicional Porque a partir del lunes 1 de enero Nuestro horario se extiende No solo que no nos fuimos Sino que nos quedamos mucho más Ay, perdón Lo tenía acá atorado ¿Viste? Si no lo largaba Si no lo largaba no Bueno Pero además también hoy Es un día muy especial Porque es el último día En que vas a ver en esta pantalla A Matías Vázquez ¡No! ¡No! Exactamente Se lo llevaron No sabía cómo decirlo Exactamente A mi corazón es a la tarde Quiero agradecerle a todos A José Núñez A Nati Palmiro La productora ejecutiva A Andrés Cotini A Maxi Paidana A Fer Quinteros El camarógrafo Que hicimos un equipazo A ustedes No me quiero olvidar de nadie A Anitta A Nacho Es un... ¿No vas a llorar Matías Vázquez? ¡Llorar! ¡Llorar! ¡Largar una lagrimita! Sí, la verdad que Para mí este es el mejor programa De a la tarde Es el mejor equipo de América Es un equipazo Y bueno Gracias a Dios Por haberme dado la oportunidad De estar en este equipazo Bueno, ahí está Matías Te vas con todo nuestro cariño Todo nuestro cariño Mati Pórtate bien A donde te vas Por supuesto No cuentes nada de nosotros A la tarde es palabra santa Por un año nada de 20 años Bueno chicos Ahí está Que te vaya muy bien Matías Ahí está Tenemos que entregar A tiempo Mañana a las 4 y cuarto Te esperamos acá En a la tarde Chau Que lo pases bien Bye